Que entré a un bar, cuando llegué a cobrar 326 pesetas, que había sido lo que me había ganado durante 7 años y pico trabajando, fui a la caja de ahorro, fue la primera labor como ciudadano. Cobré 326 pesetas en la caja de ahorro del escorial, me fui a un bar y entró luego a decir que perdona el cuerpo. Trámame la cerveza, me fui a la estación a sentarme en un banco y terminaba de comer el bocadillo. Daniel Sueiro, en fin, es uno de nuestros compañeros en la casa, además de colaborar con la propia clave, ha hecho no pocos guiones para televisión, o colaborado en guiones para televisión, algunas de las series importantes, como por ejemplo la de Cervantes y la de Juanita la Larga, y es, yo no me voy a privar de decirlo a él, sé que no le va a gustar, es uno de los mejores escritores de este país. Daniel ha hecho de todo, yo le recuerdo como lector entonces suyo, ya desde su época universitaria, ha hecho cuentos, ha hecho novelas, ha hecho dossier, nos lo hace casi todas las semanas. Entre sus novelas, por ejemplo, Corte de Corteza, que fue premio Alfaguara en el 70, Estos son tus hermanos, que han sido, estas dos han sido reeditadas recientemente, La Criba, la noche más caliente, solo de moto, entre sus cuentos, Los conspiradores, El cuidado de las manos, Servicio de Navaja, entre sus trabajos históricos, que son quizá, yo creo que probablemente son los más conocidos los que más han vendido, ¿no? La pena de muerte, Los verdugos españoles, y ahora, muy reciente, La flota es roja. Yo le iba a preguntar una cosa a Daniel, que no le he preguntado nunca, así aprovecho para preguntárselo en pantalla, es, ¿por qué, por qué le dio por este tipo de trabajos que realmente son duros, difíciles, o acres, digamos, por lo menos? Como por ejemplo, de Los verdugos, o de La pena de muerte, y este mismo, sobre el Valle de los Caídos, también. Es sencillo de decir, desde luego más difícil de hacer, porque como tú dices, son trabajos muy pesados, que llevan mucho tiempo, son trabajos de investigación en las hemerotecas, y en los libros, en las bibliotecas, etc. La razón personal para ocuparme, haberme ocupado yo, durante los 10 o 15 últimos años, de este tipo de trabajos, es, en primer lugar, mi aburrimiento, digamos, a finales de los años 60, mi aburrimiento de la escritura, de novelas, del llamado realismo social, del que no reniego en absoluto, pero que yo mismo empecé a aburrirme, y entendí perfectamente que los lectores estuvieran muertos de aburrimiento con aquella forma de escribir. Yo me culpo personalmente de eso. Algunas de las novelas de aquel tiempo todavía siguen reeditándose, y hay nuevas generaciones de lectores a las cuales parece que les siguen interesando. Pero no era mi caso, o sea, yo estaba ya un poco lejos de esto. Y por otra parte, he sentido siempre una curiosidad, bueno, no siempre, ya en la madurez, si quieres. Una curiosidad personal por saber de algunas zonas sombrías, en sombra, no digo sombrías, por lo menos en sombra, de nuestra realidad, y concretamente de la historia más reciente española. Y de ahí viene justamente el ahondar, concretamente mi primera dedicación a este tipo de trabajos, fue un estudio acerca de la pena de muerte y las formas de ejecución en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, la misteriosa, ahora no tanto, entre otras cosas, porque ya ha desaparecido, forma española del garrote. Y de ahí de una curiosidad personal, pues vino esta labor, pues realmente dura y de mucho tiempo. Ahora he cerrado, me alegro de decírtelo, he cerrado esa fase y quiero volver a la creación literaria desde la otra perspectiva. A la afición. Y una segunda pregunta, aunque estamos en la presentación y no cabe mucha extensión, pero el abordar temas de este tipo también marca, supongo, al autor, ¿no? Por ejemplo, hablar con todos los verdugos españoles que se podía o estudiarlo de la pena de muerte, ¿o no? Yo creo que marca más a otro tipo de trabajos, a otro tipo de investigaciones que esa. Yo cuando me metí en esa investigación de los verdugos, que se las trae, es dura, dura en el sentido de hacer lo que yo hice y fue viajar uno con, separadamente, a veces y otras veces con los tres juntos, eran tres los que estaban en Vigón en España entonces, y hacer, grabar multitud de cintas para conocer todos los casos en los que ellos habían intervenido, etcétera, etcétera. Y lo que más que eso, yo mismo me sorprendo, me incliné hacia ese trabajo haciéndome el fuerte y lo conseguí, porque era siniestro. Damián Raval, Damián Raval, que yo le decía anoche que él probablemente hubiera esperado que le invitaramos alguna clave para hablar de sus representados, los actores, es de los que más saben este país, del mundo del espectáculo en general, y no, ha venido precisamente al Valle de los Caídos. ¿Y por qué? Porque su padre era el empleado de la empresa San Román que construía el túnel. Corría peligro, en aquella época Damián en Madrid, y su padre le llevó allí en la época en que aún no había presos en el valle. Sí. Efectivamente, o sea, Damián estuvo trabajando en el valle, pero los presos debieron llegar en el 42 o en el 43, más o menos. En el 42, creo, sí. Y en el año 42 a Damián lo movilizan. Claro, yo estuve justamente desde que, a pocos meses de terminar la guerra, yo me detieron un día porque, y por la calle pedían la documentación a todos los jóvenes, y a todos los que habíamos estado en el ejército republicano, que de momento éramos todos, el mundo era sospechoso, íbamos a campos de concentración. Tuve la suerte de fugarme en la calle de Fuencarral, cuando me llevaban detenido. Y entonces me fui a Cuelgamuros para quitarme de este peligro eminente. Sí, o sea, que yo se puede decir que fui el primer preso voluntario que llegó a Cuelgamuros, antes que me llevaras de verdad. Después, según el currículum que yo tengo, volviste allí con frecuencia durante 15 años, ¿no? Sí, bueno, claro, porque... Toda la familia. Paco también andaba por allí. Sí, sí, Paco también, claro. No, y mis hijas, yo tengo hijas que están bautizadas en la iglesia aquella de... que se hizo después. Cuando yo llegué, las circunstancias eran tremendas. O sea, daba igual ser preso que libre. España era una inmensa cárcel. Había media España que juzgaba a la otra media. Y entonces, todos los que habíamos estado en la zona republicana, éramos sospechosos. Por esta razón, yo me voy allí para evitar esta cosa que después ya se arregla cuando me llaman al servicio militar. Ya me movilizan, me llaman desde el lado de mi quinta, dos años después. Y pues ya había sido voluntario, muy joven. Y entonces, pues ya se normaliza mi vida. Pero mi padre, que era empleado de San Román, como decimos, encargado del túnel, por su condición de minero, lo llevaron allí para hacer aquella primera galería. Pues hicieron después una casa para mi familia. Y ahí todos los fines de semana nosotros íbamos allí. Incluso mis hijas pequeñas, porque yo me casé muy joven también por esa circunstancia tan anormal de la guerra. Esto, mis hijas se han criado allí. Vamos a dejarlo porque, si no, ya nos metemos casi en temas del debate después. Don Gregorio Peces Barba del Brío. Ya hay que distinguir, los Peces Barba son ya hombres muy públicos. Don Gregorio Peces Barba del Brío es abogado fiscal, fue abogado fiscal en las audiencias de Valencia y Madrid, nombrado por el Gobierno de la República. Capitán auditor del Ejército Republicano y presidente de los tribunales militares del Primero y Cuarto Ejércitos, juzgando delitos militares cometidos por militares en la campaña. Autor de más de una docena de libros y compilaciones jurídicas y fundador de la colección Cile. Senador del PSOE de Portoledo y presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Senado Constituyente. Abogado en ejercicio en más de una decena de colegios en España. Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid. Vocal permanente de la Comisión General de Codificación y consejero de Estado. Yo le voy a preguntar, don Gregorio, ¿cómo llegó usted allí? Ya que estamos en los que lo vivieron desde dentro, ¿cómo fue? Pues mire usted, estaba terminando la etapa de la represión y se estaban cerrando un montón de cárceles en Madrid. De lo que se llamaban prisiones habilitadas. Y entre ellas estaba la prisión habilitada de Torrijos. En donde yo había terminado mi turismo penitenciario. Mi turismo penitenciario por 13 o 14 prisiones de la península. Y por la prisión de castigo de Canarias. Se disolvió y quedábamos 14 o 15 penados que formábamos parte de la Comisión Liquidadora. Y entonces pues yo fui al Valle de los Caídos. Y fui al Valle de los Caídos a últimos de el 43, creo recordar. Y permanecí allí hasta, me parece que fue el 21 de abril del 44, en que me pusieron en libertad condicional. Llegué en una etapa relativamente tranquila. Y para mí aquello supuso el dejar de pasar la vida entre rejas. Entre rejas, vamos a decirlo en sentido figurado. Y era hermoso aquello de levantarse por las mañanas y ver el sol y el frío del Guadarrama. Y además pues tuve la satisfacción de que tuve allí a mi hijo, que entonces era muy pequeño. Y pasó conmigo 15 días un mes. Y durmió en mi propio petate. Creo que eso pues le ha servido para que posteriormente en su vida de profesor y hoy presidiendo las Cortes Españolas haya heredado un poco el clima de comprensión y el clima que yo he ido imbuyéndoles a todos mis hijos. El clima de terminación de los rencores y de ver si de verdad, si de verdad, todos los españoles, en vez de construir el Valle de los Caídos, construyamos España. Mónica Plaza, que estudió magisterio y ciencias exactas, fue consejera del Movimiento por Elección en Palencia y procuradora en Cortes, del 67 al 77. Desde los años 50 fue directora de promoción de la sección femenina. Destacada colaboradora de Pilar Primo de Rivera en todo lo relativo a la promoción de la mujer. Creadora de los centros de promoción para la mujer del medio rural. Fue fundadora del Montepío del Empleo del Hogar. Aparte, Mónica Plaza, de agradecer muy especialmente que esté aquí con nosotros hoy, porque yo sé que siempre hay reticencias cuando se invita a este tipo de programas controvertidos y quienes son reticentes no se dan cuenta de que en la propia clave habemos de todos los colores y nos entendemos muy bien. Por eso especialmente gracias. ¿Cómo asistió Mónica Plaza a la idea del Valle de los Caídos? Es que por lo visto en Franco fue muy precoz, fue casi casi de finales de la guerra o durante la guerra ya la tenía. ¿Cómo qué? ¿Cómo asistió Mónica Plaza? Es decir, ¿cómo se enteró de ello o desde el principio se sabía ya? Bueno, nosotros, yo desde el principio realmente nosotros, vinimos dentro de la sección femenina en los primeros años, casi los primeros años, en los años de guerra. Realmente actuamos en colaboración con una serie de actividades necesarias para el auxilio de las circunstancias de guerra y vivimos en los primeros tiempos toda la trayectoria de la guerra y sobre todo la trayectoria de posguerra. Y efectivamente se observaba siempre en Franco, pues una idea realmente de considerar que la guerra no era el triunfo de un bando subhorto, sino que realmente era el triunfo de España para los españoles. Y que había que hacer construir, digamos, un monumento, digamos, de integración, de unidad, de reconciliación, donde el vencedor cosa casi extraña en el mundo entero, pues recogiera dentro de ese monasterio, dentro de esa basílica, dentro del Valle de los Caídos, a todos los caídos de un lado, de otro, de una trincha y de otro. Y nosotros, como realmente nuestro sentido era de unidad nacional y naturalmente esto tenía que traducirse a todos los estamentos y circunstancias de vida, pues realmente veíamos como cosa extraordinaria y estupenda y normal y buena el que se construyera una basílica que con un sentido religioso realmente, pues acogiera a todos los caídos con esa idea de reconciliación y con esa idea realmente de superar todas las circunstancias de posguerra y de guerra que se habían producido. Juan de Avalos, todos ustedes lo conocen, es emeritano, ¿no? ¿Se dice emeritano o emeritenses? Emeritense. Que tengo pinta de romano. De emerita. En Badajoz, lógicamente, es el escultor que todos ustedes conocen. El número aproximado de sus grandes monumentos es de 148, sin incluir los grupos, fuentes y otras grandes estatuas, que suman 125. Además de innumerables bustos y pequeñas estatuas. Él se presentó al concurso para la ejecución de bocetos destinados a la obra monumental del Valle de los Caídos. Fue seleccionado posteriormente para realizar las esculturas, los cuatro evangelistas, que miden 18 por 10 y por 5 metros, la piedad, 6 y medio por 15 y por 4, cuatro cángeles en bronce de 8 o 5 metros de altura. Y la pregunta inicial de esta presentación, Juan de Avaro, sería precisamente, ¿cómo se presentó esto si él, creo que había sido uno de los depurados precisamente al acabar la guerra? Bueno, creo que está prohibida la publicidad. Ah, bueno. Y entonces, yo no voy a hacer historia de mi vida, porque parece ser que es acomodarse a nuevas situaciones. Yo soy un hombre liberal de siempre. Y por lo tanto, vine de Portugal a una exposición nacional y presenté eso que tenemos los españoles siempre, un recuerdo a nuestros amigos caídos en la guerra. En esa guerra de la cual yo tengo un tremendo dolor, ¿verdad? Y una tremenda vergüenza que haya sido entre mis manos. Y hice ese monumento, el héroe muerto. Lo presenté en la nacional. Es una estatua grande que la hice en veintitantos días. Y yo me había oído hablar del Valle de los Caídos. Yo pienso, hay que pensar que yo venía de Portugal, donde residí bastantes años. Y me dijeron que lo hacía este Diego Méndez. Le pedí una entrevista. Me dijo, sí, no sé, pensamos hacer un concurso tal. Pues es que yo, francamente, los españoles parece que nos gusta que nos chulen un poquito. Y entonces yo quería volver a mi patria. Y, pues sí, pues vamos a ver si a usted le puedo ayudar en este sentido. Tuve un gran éxito con aquella estatua. Franco, en la inauguración, se dirige a esa obra y dice, ¿qué bien iría eso para el Valle de los Caídos? Lozoya, yo estaba presente, me presentó a Franco, me preguntó que qué hacía. Estuvimos casi diez minutos hablando delante de este grupo. Y Méndez, Diego Méndez, que es el que debía de estar aquí, porque yo que voy a hablar del valle. Yo soy un escultor más de los que ha trabajado allí. Entonces, pues vino a verme al estudio, me dijo si yo quería hacer una piedad. De un día para otro la hice. Me dijo, pues vamos a ver el Valle de los Caídos. Yo no conocía el valle y me encontré un sitio hermosísimo. Unas piedras prodigiosas. Y una esedra comenzada. Y subimos al lugar, señalado con una cruz, ¿verdad?, donde iba a instalarse esta cruz. Y un artista joven, con ganas de ser y ganas de hacer, pues le dije, pues empecé a pensar y a decir cosas, a soñar, ¿verdad? Y este hombre me dice, bueno, pues quiero usted presentarse a un concurso. Yo digo, sí, porque este concurso puede ser muy bueno para la generación del 36 sacrificada. Nosotros estábamos hartos de hacer santos, bonitos y baratos, y además teniendo que garantizar los milagros. Y entonces yo llamé a dos amigos, que eran Rafael Sanz, que Suevos también lo conocerá, y Resti Martín Gamo. Nos encerramos en un palacio, nos encerraron en palacio, y allí empezamos a trabajar, a hacer bocetos. Yo tuve más éxito que ellos, tuve más suerte que ellos, y entonces fue así como a mí se me encargó la obra del Valle de los Caídos. Casos Suevos, que acababa de ser citado, licenciado en Derecho, en Filosofía y en Periodismo, ha dirigido el pueblo gallego de Vigo y Fotos, de Madrid, la revista Fotos, de aquel tiempo. Ha sido agregado de prensa en las embajadas de Lisboa y París, ha sido director general de Radiodifusión y, por cierto, y Televisión. O sea, fue el primer director general de Televisión, yo creo. Yo inauguré la Televisión, siendo director general. Hay que ver. Unos meses antes de cesar como director general. Hay que ver. Pues no saberlo. No había tantas polémicas entonces sobre Televisión. No, muchas menos. Y director general de Cinematografía y Teatro. Sí, también. Durante 14 años ha sido primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Fue consejero nacional del movimiento y procurador en cortes en todas las legislaturas de Franco. Sí, también. Es decir, un político, vamos, de toda la vida. Un ex-político. Un ex-político de toda la vida. Yo le voy a hacer una pregunta un poco más comprometida, quizá. ¿Usted cree que todos los que de alguna manera representaban o estaban en el régimen, llamémoslo siempre comillas por entendernos, en el régimen de Franco, ¿Usted cree que todos tenían la misma idea de lo que significaba o debería significar el Valle de los Caídos? Bueno, yo creo que no. Incluso yo creo que, en principio, acaso, ni el mismo Franco tampoco sabía exactamente lo que quería hacer. Es decir, probablemente, el primer proyecto de Franco fue el honrar a los muertos del ejército nacional. Lo que pasa es que, a medida que fue pasando el tiempo, que se fueron calmando las pasiones, que se fueron apaciguando las rencillas, los rencores y los malos recuerdos de la desdichadísima guerra civil, también, supongo que, no sé si espontáneamente o por su gestión de alguien, alguien sugerió a Franco, Franco se le ocurrió, que para que el monumento tuviera mayor anchura, mayor generosidad, y pudiera ser realmente un monumento para todos los españoles, no convenía circunscribirlo únicamente a las fuerzas nacionales o a los muertos del ejército nacional, sino que había que ensanchar esa idea y hacer que allí pudieran ser enterrados los españoles de toda clase y de toda condición, los que habían luchado a un lado y los que habían luchado a otro. Y he de decir que esa idea de Franco, o de quien se lo haya sugerido cuando se expuso, cayó muy bien en los que habíamos combatido en el ejército nacional, porque nosotros respetábamos muy poco a los que estaban en la retaguardia de la zona que se llama republicana, como también respetábamos a veces poco a los que estaban en la retaguardia de nuestra propia zona, pero en cambio, los que combatíamos siempre hemos respetado mucho a los que combatían frente a nosotros. Y cuando decían que si se retiraban o que se luchaban y tal, nos irritaba, porque pensábamos que si realmente eran unos cobardes, nuestra victoria no tenía ningún mérito, y sin embargo, si combatían y nosotros éramos los que vencíamos, esa victoria tenía mérito. De manera que recordemos, por ejemplo, cuando las milicias rojas o de republicanas vencieron o hicieron retroceder a los italianos en Guadalajara. Pues eso se celebró bastante en la zona nacional, y se hicieron canciones y chistes, todo lo que se quiera. De manera que nosotros aceptamos encantados la idea de que el monumento fuera para todos los españoles. Vamos, sentimos también, quienes hacemos la clave, que no estén aquí algunos de los que podrían habernos informado sobre los orígenes de una manera muy directa, como los señores fuertes de Vía Vicencio, o Diego Méndez, que fue arquitecto, o Andrada, o incluso Gutiérrez Cano, por ejemplo. Hemos invitado por una parte a agentes del patrimonio nacional de entonces y por otra, agentes de la Fundación Francisco Franco, y no han querido estar con nosotros. Y insisto en que lo sentimos mucho, e incluso hoy, bien es verdad que a última hora lo hicimos a falta de ellos con los excombatientes, pero también se explica que a última hora ya no hayan querido venir. El caso es que, bueno, como tantas veces cuando se dice, bueno, es que el tema está preparado, está manipulado, todo lo contrario, está manipulado a veces, o da la impresión de que puede estarlo, porque no quieren estar quienes tienen que estar. Y por eso, insisto, les agradezco muy especialmente a Mónica Plaza y a sus huevos que quieran estar hoy con nosotros. Vamos a ver una película, una buena película, de Howard Hawks, uno de los grandes del cine, del cine americano por lo menos, Tierra de Faraones, hecha en 1955, y les rogaríamos que no relacionaran simbolismos porque nosotros no lo pretendemos. Sencillamente no había una película, un largo metraje, sobre el Valle de los Caídos, de una manera argumental, lógicamente. Entonces, bueno, hay esa identificación de lo que es la construcción de una gran pirámide como una gran obra, como es la del Valle de los Caídos, pero no más simbolismos que estos es lo que buscamos. Entre las obras excelentes, por cierto, la mayor parte de Hawks, conocen ustedes probablemente Luna Nueva, Río Rojo, Río Bravo, Tener y no Tener, etcétera, etcétera. Los caballeros las prefieren rubias. Vamos a ver Tierra de Faraones, del año 55, y inmediatamente entraremos en debate. Hasta entonces. Tierra de Faraones La posibilidad con los caídos católicos, no con los otros, por lo menos no está explícito. Y, perdón, y para terminar, en fin, me alegro, Pero la reconciliación necesaria entre los muertos debería haberse producido tempranamente entre los vivos. Finalmente terminó por ir produciéndose, pero tal vez tardíamente. Estas dos comparaciones creo que vale la pena hacerlas. De todas maneras, antes de darme cuenta, vamos a dejar, para que vayan interviniendo todos, va a haber tiempo de todo. A ver, Mónica Plaza quería hablar. Yo quiero decir que, bueno, coincidente en gran parte con lo del señor Suebos, no del todo. Hay unas matizaciones que ha recogido muy hábilmente el señor Sueiro para una afirmación con la que no estoy de acuerdo. Porque Franco, siempre desde el principio de su vida, y yo me refiero a su vida cuando, no digo su vida anterior a la guerra, sino realmente cuando comenzó la guerra, y posteriormente, toda su vida estuvo impregnada siempre con un sentido de unidad, de reconciliación, y de que la guerra se ganaba no venciendo y vencidos y vencedores, sino la guerra la ganaba España para los españoles. Y eso lo tradujo continuamente y constantemente, porque la sección femenina incluso, lo que pasa es que las horas del Valle de los Caídos tardaron más tiempo de lo debido. Digamos lo que fuera, por circunstancias ajenas a lo que sea, por el dinero, porque ya la roca, por lo que fuera. Son circunstancias que en una obra de esa envergadura, fíjese lo que tardó el escorial. De modo que eso no, esa obra de esa envergadura tenía que tardar eso y a lo mejor más. Eso no es un problema aparte. Pero siempre desde el principio habló de que aquello era realmente un monumento, una basílica, bajo una significación realmente de conciliación y aunadora para todos los españoles, y su trayectoria de vida franco con el Valle de los Caídos y sin el Valle de los Caídos fue conciliadora con los vivos y con los muertos. Porque realmente, realmente su postura no era más que que España venciera, ganara España para los españoles. Entonces, Franco, claro, erigió este monumento, esta obra, que yo la tengo que dar un mérito extraordinario, porque para mí tiene una triple dimensión trascendente. De una parte es una gran obra monumental, que ya el hecho de esa gran obra monumental, que es expresión viva del genio arquitectónico y el genio artista de los españoles, entre los cuales nos contamos con el señor Avalo, pues realmente eso ya merece un reconocimiento, un agradecimiento, una admiración de su creador que fue Franco. Pero es que aparte de eso, quiso realmente, quiso realmente, que allí los muertos de ambos lados, la plaza que fueron muchos los muertos que fueron de ambos lados, aunque ya, como se retrasó un poco más, gente a lo mejor quería un poco. España es un país que siempre vela por sus muertos, reza por sus muertos, se acuerda de sus muertos. Es un país que tiene la muerte presente y traducida en muchísimas cuestiones. Y entonces realmente a lo mejor muchas veces tardó en mandarlos, o no los mandaba, eso no tiene nada que ver. Pero realmente, lo que he dicho, unir bajo un mismo honor, una misma honra, un mismo rezo, una misma plegaria, para que se vea de ejemplo a todos los españoles y no repudiese más realmente las luchas entre unos y otros. Y luego tuvo un significado religioso, por eso fue una gran obra, porque la dirigió hacia España y hacia Dios. Y naturalmente tenía que ser una obra casi sublime, de gran trascendida en todos los aspectos. Por lo tanto, yo tengo que decir que el principio y pensamiento de Franco, y yo tenía bastantes reuniones en la sesión, venía con Franco, que hemos asistido al casero de la multa, las navas que había, incluso inauguraciones y demás, de las cuales había el padre justo, me parece que en algún libro de usted que le he leído por viento, pues, que realmente desde el principio, su actitud y su postura era esa. Y lo tradujo constantemente en la vida y en la muerte. A ver, Damián quería hablar, Diego. Sí, yo quería hablar porque tengo que contradecir a nuestra amiga Mónica, porque sí es cierto que Franco quería la unidad de España y quería que el Valle de los Caídos fuese para todos los españoles, ¿por qué lo contabiliza los franquistas y la izquierda no quiere saber nada con el Valle de los Caídos? Eso será cuestión de la izquierda y de los franquistas, pero no de Franco. No, será cuestión de que la izquierda son los que trabajan y los que viven bien y gastan el dinero de un país empobrecido, porque antes se ha dicho, dijo el señor Suegos, que las grandes catedrales, todas las grandes obras se han hecho en países empobrecidos. Y yo como que quiero a España, como cualquiera, pero que no tolero muchas veces que en nombre de España se cometan estos atentados contra el resto de los españoles, porque porque había unos españoles que han pagado las culpas de esa sublevación en la que no tomaron parte, sino que se defendieron, porque había españoles que trabajaban en el Valle de los Caídos. Y antes yo te decía en una parte, que yo estaba dispuesto a defender que no lo han hecho solo los presos, lo han hecho los libres, porque los presos en la mayoría no sabían trabajar. Y quiero ser muy justo en eso, pero ¿quién eran las víctimas y quién eran los verdugos? ¿Quién era quien mandaba y quién obedecía? ¿Quién hoy celebra los cumpleaños, los aniversarios en el Valle de los Caídos? ¿Y dónde los celebra la izquierda? Esto quisiera que me aclararas, mi querida amiga. Hemos mentido. Hemos estado 40 años celebrándolo, todos los españoles, y allí iban miles y miles de españoles peregrinando y rezando y oyendo de izquierda a derecha, porque señor, querido amigo, querido contertulio, ¿cómo es posible que me hablen a mí de España respecto a que esos miles y miles que tú llamas de izquierdas, porque sabemos que cuando se habla de izquierda no se va a hablar de un señor renegado, un señor comunista que ve a todo el mundo, un señor no sé qué, no, 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 sino un señor que tiene una actitud más radical frente a determinado problema, y eso no pasa nada. Porque naturalmente el espíritu español y religioso de España se manifiestan todos y van al Valle, porque las estadísticas dan que miles y miles de españoles van al Valle de todo tipo, de todo tipo, de los bienvenidos que han votado el Partido Socialista, vamos a ir a la doctora para que todo el mundo por lo menos pueda intervenir una vez, que no se diga que peces o arroba. Pues yo voy a plantear el problema un poco sobre la intención, y voy a plantearlo como jurista. Los juristas tenemos la costumbre de interpretar las disposiciones legales, y interpretamos las disposiciones legales, primero, por la literalidad del prefecto, y después por los actos coetáneos y posteriores. Entonces yo pienso que, para interpretar qué es lo que quiso el general Franco cuando se fundó el monumento a los caídos. Entonces, la primera disposición oficial data, tengo aquí el boletín oficial del Estado de los días 1 y 2 de abril, el decreto de 1 de abril de 1940. Un año después de acabar lo que nosotros llamamos la guerra civil, y el preámbulo de la disposición llama nuestra cruzada. La dimensión de nuestra cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra, y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta apopeya, no puede quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades. Sigue diciendo, a estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos, en que por los siglos se ruega por los que cayeron en el camino de Dios y de la patria. Lugar perenne de peregrinación en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de la cruzada. Y así empieza el preámbulo. Entonces... No hace falta verlo todo. No hace falta. He leído unos trocitos. Sí, sí, sí. No hace falta nada. Entonces nos encontramos con un segundo documento. Tengo aquí también en este documento el número de ABC correspondiente al jueves 2 de abril de 1959. Tuviéramos decir como en aquella obra de Dumas 20 años después. Pero es que 20 años después yo no he visto en el discurso nada que haga relación a los dos bandos. Que se haga relación a los vencedores y a los vencidos. Se sigue hablando de nuestra cruzada. Se sigue hablando de que España no está muerta. Estos son en boca de los juristas la que pudiéramos llamar interpretación auténtica. La interpretación que resulta de la literalidad de dos hechos muy importantes. El decreto fundacional y el discurso que se pronuncia en el momento de la inauguración. Pero es que hay los actos coetáneos y los actos posteriores. Los actos coetáneos consisten en que este monumento se hace por obreros libres pero se hace también por presos políticos españoles. ¿Y cuáles son los presos políticos españoles que después de la victoria del general Franco intervienen en la reconstrucción de España? Pues según los anuarios de estadística correspondientes al año 1943 hay 100.000 presos en el 39 270.000 en el 40 233.000 en el 41 159.400 en el 42 y señores se crean decenas decenas de colonias penitenciarias. Son los presos españoles los que reconstruyen Berchite los que reconstruyen Teruel los que hacen los canales del Bajo Guadalquivir y cuando estos actos coetáneos y posteriores se producen parece difícil poder sostener que el monumento al Valle de los Caídos se creó para que sirviese de unión a todos los españoles. creo que han tenido que pasar muchos años muchos años para que los españoles muchos de los cuales estuvimos en el Valle de los Caídos hayamos podido pensar que aquello era para todos los españoles y que aquello que se levantó para los muertos de nuestra cruzada decía el general Franco pueda servir en el futuro para que todos los españoles puedan pensar en que empieza la auténtica reconstrucción de España y la auténtica reconstrucción de España empieza un poco después de 1959. eso de momento. Seguimos un poco porque si todos alargan demasiado yo insisto en que por favor no se alarguen demasiado en cada intervención porque si intervienen todos mucho más. No, yo quería contestar. antes de nada para que intervengan todos faltan dos por intervenir y luego ya Ábalos y Pedro Pérez por ejemplo Pedro Pérez Pedro Pérez No, yo creo que debe hablar los que todavía no han hablado y luego si le parece yo voy con usted ¿Qué va? Yo voy con usted Ah, muy bien Cuando va conmigo está bien el reno no es contra mí Está bien según la opinión de usted lo que hizo Franco No, no sí, sí, sí El pensamiento que tuvo Franco Lo defenderé siempre Lo cual yo en mi opinión particular no lo veo justo porque vamos a ver si el monumento ese como han dicho algunos de los compañeros del Tertú Se hizo para los de la zona nacional o sea para los mártires por él y por España es que los demás no éramos españoles que caían en una zona roja de una forma y otra Se hizo para los dos ese es el problema Bien En primer lugar es ¿Por qué en las iglesias plazas públicas y todo eso la iglesia consistió que solamente en la lápida subiera de los señores mártires por él y por España? Es que los demás no éramos españoles que murieron en las fosas en el cementerio en este o en el campo de trabajo en donde fuera no éramos españoles según la iglesia Sí, 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 sí ¿No éramos españoles? No, no, sí, sí Precisamente el monumento a los caídos el valle de los caídos era para superar todas las circunstancias No, no, pero según Franco ¿Y frugiera unidad? Señorita, según Franco no Las primeras palabras de Franco Luego que... Si fue el creador Si Franco fue el creador Pero creador con una incógnita muy grande No, no, no Con una discriminación muy grande Con una discriminación muy grande para lo que no fuera la zona latinal No, 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 no Porque lo que dice el señor Pérez Barba Es una cosa distinta Es la justicia que es otra cosa distinta Yo quería... Pues no, mi opinión es esa Que fue muy justo Aquella palabra que dio en la última parte de guerra cuando la España sería para todos los españoles No fue así Pero la justicia tenía que existir La justicia tenía que existir Claro, naturalmente Pero una justicia Una justicia no como la que ha ido Ah, bueno Eso lo parecería a usted Me parecía justísimo Y para opinión de la inmensa mayoría No, no, no Eso está... Porque ahora lo que ha hecho Mi caso Mi caso Y perdón Usted, señor Avalor Mi caso Si lo hubiesen estudiado yo no tenía ni porque haberme molestado Bueno Ya sabemos que la guerra es penosa y lo siento mucho en su caso como otra serie de casos pero no justifica la trayectoria extraordinaria de la época de Franco y de Franco Pues yo para la opinión mía Bueno, la opinión suya la respeto Yo respeto la opinión Comparte por respeto Está claro que no comparten mutuamente sus sentidos Claro, no comparte por respeto Avalor, a ver Eso sería tremendo Todos ustedes Todos ustedes tienen razón Pero Yo que puedo Todos Tienen razón Todos tienen su razón Sí Y entonces yo voy a decir lo que sé desde que vengo a España Porque eso que decíamos antes que no íbamos a hacernos publicidad y íbamos a romper historias pasadas Vamos a decir la historia de cuando yo regreso a España Regreso a España Me solicitan trabajar Y voy a decirles a ustedes cosas que yo he oído Yo no sabía que había habido presos en el valle Nunca No lo sabía Y me fui enterando conforme fui avanzando porque mis gentes las gentes preparadas para el taller que eran gentes que habían sido también encarcelados Yo tenía un secretario del Partido Socialista un estupendo hombre Luis García Álvarez que era mi auxiliar en esto de manera que en mi trabajo de manera que yo he venido oyendo poco a poco es razón y era verdad que en un principio esto es lo que he oído yo no está hablando el político está hablando ni el hombre que juega a la política sino está hablando el artista que llega y que le dicen que es un monumento para enterrar nuestros muertos juntos y acabar con los odios en España a mí me pareció la idea sublime porque en mis carnes había sufrido todas esas cosas que vosotros habíais sufrido y que vosotros sabéis de manera que a mí me pareció ideal y creo que si estos coloquios se llevan de esta manera nunca se pondrán de acuerdo los españoles los españoles tienen que hacer un esfuerzo extraordinario de generosidad de grandeza de espíritu para que nuestros nietos y nuestros bisnietos no acaben ya no acaben ya con esta guerra así no será posible como decía Peces Barba de que se levante nuestra patria de que se levante nuestro país se irán las guerras las pequeñas rencillas ¿verdad? yo trabajé con todo el amor con todo entusiasmo porque para mí ¿verdad? siempre ha sido y es lo que yo había oído ¿verdad? que el valle de los caídos era para que nuestros muertos desgraviados muertos horrenda guerra civil ¿verdad? se acabe y se acaben todos los rencores pero voy a decir algo más quiero decir añadir algo más no, perdón que si me hago un poquito me hago un poquito extenso pero hay que ser hay que ser justo no trabajamos los que trabajamos los artistas que trabajamos en el valle porque yo es uno de los artistas no soy el único trabajamos con un verdadero amor con una verdadera entrega y por cantidades míseras por cantidades míseras de manera que señores si los artistas que viven por amor o lo que hacen no será necesario ese amor y esa entrega para que España según Peces Barba y según nuestros deseos se levante y se acaben con todos esos rencores ¿por qué discutir? si discutir tanto todos tenemos heridas en nuestras carnes por favor yo creo yo creo que esto debe también no se trata de discutir justamente usted decía referencia a que en estas tertulias y cualquiera otras pues debe de ellas nacer la concordia y justamente no se trata de discutir sino avanzar en el conocimiento de la historia concretamente de la historia reciente hay unas zonas oscuras o poco conocidas de ellas y una de ellas es esta que reconocerlas yo creo que puede ser muy positivo y el hecho perdón rápidamente claro es poco tiempo el hecho de que ustedes conociera cuando viene de Portugal la situación concreta de que en el valle se estaba utilizando mano de obra también de precios políticos no excluye por supuesto ni muchísimo menos que tanto el primer arquitecto de la obra don Pedro Muguruza que muere en el 52 como el arquitecto que le sustituye don Diego Méndez que le sustituyen al año 49 y por supuesto Franco ni por supuesto estos empresarios constructores que iban a las cárceles a buscar a esta mano de obra desconocieran esa existencia o sea el dato perdón el dato que usted aporta en cuanto a usted pues muy bien pero no es un dato objetivo histórico porque aparte de que toda la constitución estuvo bastante envuelta en ciertas cautelas y silencios y no digo misterios pero de hecho se conocía poco se sabía poco lo que finalmente se ha empezado a saberse creo que no todo y tal vez de esta reunión pueda salir que conozcamos más de lo que sabemos pero desde el principio yo sabía que había perdón que había presos trabajando la relación dependa por el trabajo yo prefiero incluso no concederla pero si todos quieren hablar al tiempo si la concedo vamos a ver el señor Peques Barba que es un ilustre jurista ha abordado con gran precisión con gran claridad su punto de vista y ha dicho muy bien que ni en el preámbulo ni en la fundación de la Valle de los Caídos ni siquiera en el discurso 20 años después de su inauguración no figuraba para nada la voluntad expresa de que estuviesen todos los caídos en el recinto del Valle ahora bien eso es cierto pero también hay un hecho indiscutible el hecho indiscutible es de que están enterrados gentes que no eran de la zona nacional del ejército nacional y no en pequeña cantidad dentro del Valle de los Caídos y es inconcebible absolutamente inconcebible que alguien pueda pensar que ese enterramiento de los señores que no pertenecían los muertos que no eran del ejército nacional pudiesen estar enterrados en el Valle de los Caídos sin el permiso de Franco de manera que expresa o no la voluntad de Franco está ahí es decir la de permitir que estuvieran todos no la de querer la de querer nosotros hubiéramos preferido no hay otra cosa más se dice se ha dicho también que ese monumento se hizo en gran parte con la aportación de los presos de la guerra civil bien hay que reconocer una cosa creo que estaremos todos de acuerdo en que la guerra civil española no ha sido una excepción sino que todas las guerras sin excepción y las guerras civiles todavía mucho más dejan siempre una estela de amarguras de rencores muy difíciles de disipar y que se disipan al fin pero a través de muchos años por ejemplo la segunda guerra mundial todavía a los 40 años existe algún prisionero ¿verdad? que no ha sido perdonado a pesar de ser un señor que tiene 90 años que está ciego que está sordo que ya no es casi un ser viviente y sin embargo está ahí condenado a perpetuidad hasta que se muera con una venganza verdaderamente estremecedora esto no ocurrió de ninguna manera en la guerra civil española en la guerra civil española hubo según los cálculos que se han hecho lo que ha llegado a mi conocimiento hubo en el año 40 la terminación de la guerra hubo 250.000 prisioneros claro muchos de ellos eran sencillamente gente que había que habían estado en el ejército republicano y que habían caído prisioneros estaban internados en esos campos de concentración esperando a ser depurados pero también es cierto que en el año 42 o sea dos años después los 250.000 prisioneros se habían convertido en 125.000 y dos años más tarde o sea en el 44 había 30.000 poco más o menos la población penal que hay actualmente en España un poco más bueno de todas maneras quiero decir que en cuatro años es una liquidación verdaderamente formidable bueno a pesar de todo yo sigo diciendo que es muy difícil que en una guerra a la terminación de una guerra ni los vencederos ni los vencidos sean lo suficientemente generosos como para que se puedan dar un abrazo inmediatamente después de una terrible conmovil pero es que hay más si no hubiera tenido el régimen del 18 de julio la terrible desgracia de que seis meses después de terminar la guerra hubiera estallado la segunda guerra mundial que por así decirlo alentó las esperanzas de los que habían perdido la guerra y al mismo tiempo y al mismo tiempo excitó el recelo de los que la habían ganado si no hubiera existido ese terrible acontecimiento que perturbó tanto al régimen del 18 de julio es seguro que la reconciliación la reconstrucción nacional hubiera sido muchísimo más rápida pero muchísimo más rápida y al final llegó pero llegó naturalmente retrasada precisamente por ese acontecimiento terrible que es la segunda guerra mundial de todas maneras yo quiero decir que reconociendo todas las crueldades que siempre ha habido y que sabemos que ha habido también todas las incomprensiones en fin las a veces las injusticias que se hayan podido cometer yo en líneas generales creo y soy sincero al decirlo no me duelen prendas soy sincero al decirlo creo que realmente los vencedores de la guerra civil española han sido extraordinariamente generosos con los vencidos sí, sí tengo que decirlo así perdón un momento porque lo demuestra eso lo demuestra eso que gran parte de los señores que estuvieron presos en los primeros tiempos cuando al fin después de cumplir sus condenas con todos los indultos de esas cosas fueron liberados pudieron rehacer sus vidas y a veces con vidas muy importantes ¿verdad? y pudieron educar a sus hijos y colocarlos en altas posiciones del estado sin el menor inconveniente muchos de los hombres que hoy están rigiendo los destinos de nuestra patria pudieron hacer sus carreras ganar sus oposiciones aún sabiendo el régimen del 18 de julio las ideas que tenían por lo tanto hay que decir y yo lo digo que creo que con todas las reservas que se puedan poner en líneas generales el régimen del 18 de julio fue todo lo generoso que se podía ser después de una terrible guerra vamos a ver había pedido la palabra Gregorio Pérez Barba Mónica Plaza y Damián todos prácticamente yo si no se alargan ustedes lo mejor es que vayan interviniendo espontáneamente yo quería decirles a ustedes que mis cinco años de prisión que he olvidado la palabra pues me he olvidado se supone que desde el punto de vista de la pasión que he olvidado olvidado totalmente he olvidado creo que sin sin olvido sin olvido no hay perdón sin perdón no hay reconciliación sin reconciliación no hay paz y sin paz no hay progreso pero eso me ha servido para leer un poco más de lo que había leído y uno de mis de mis personajes favoritos en esas lecturas fue el vencedor de la otra gran guerra civil porque no olvidemos amigos suevos que usted se ha estado refiriendo a las guerras mundiales yo quiero referirme hoy a algo que tiene mucha más relación con nuestra guerra civil que es la otra gran guerra civil de la época moderna la otra gran guerra civil de la época moderna es la guerra de secesión de los Estados Unidos la guerra de secesión de los Estados Unidos empieza el 14 de abril de 1861 y dura casi como la nuestra dura cuatro años termina en 1865 hay tres millones de hombres en la guerra hay seiscientos mil muertos y a los Estados Unidos de América más muertos que nuestra guerra le cuestan le cuestan exacto ahí voy ahí voy amigos suevos le cuestan cinco mil millones de dólares cinco mil millones de dólares del año 64 y señores cuando termina la guerra civil de los Estados Unidos hay nuevas elecciones presidenciales y el pueblo americano vuelve a elegir a Abraham Lincoln pues puedo decirles a ustedes que hay un único criminal de guerra ejecutado que era un capitán por los malos tratos dados creo que eran el fuente Henderson a los prisioneros de guerra del norte entre ellos algunos canadienses se desmoviliza el ejército en los seis primeros meses y el ejército de los Estados Unidos queda reducido a 25 mil hombres al presidente Lincoln se le ofrece la invasión de México se le tienta para nuevas guerras a los tres meses de terminar la guerra civil hay centenares de jóvenes sureños que van a la academia de Vescuar y como yo quiero ser un intérprete fiel de la historia me voy a permitirles leerles a ustedes tres líneas de unos discursos del presidente Lincoln al terminar la guerra civil que son ejemplares sin enemistad contra nadie con amor para todos con perseverancia en la razón y usando justamente de la facultad que Dios os ha dado para reconocer el derecho esforcémonos por terminar la obra comenzada curemos las heridas de la nación cuidemos de los que ya hayan sufrido en las batallas amparemos a las viudas y a los huérfanos de los caídos y en suma hagamos cuanto tienda a conseguir y mantener una paz duradera entre nosotros y con todos los pueblos eso se dice el mismo año en que termina la guerra de secesión de los Estados Unidos y hay mucho más pedro ahora por favor es que si no no va el tiempo termino enseguida porque creo que es muy importante a toda velocidad habla del deseo cada vez más general y expresado con mayor vehemencia de venganza y castigo de los rebeldes declarándose decididamente opuesto a este sentir de la plebe nadie ha de esperar que yo tome la menor parte en condenar a muerte a esos hombres ni aun el peor de entre ellos los que tal hacen no respetan como debieran los derechos de nuestros compatriotas del sur y no seré yo quien comparte este sentido yo desde luego creo yo desde luego en un momento solo perdóname monica que hace mucho que intenta hablar yo quiero decir que precisamente la mayor justificación de que la política de Franco y Franco tenía realmente un objetivo que era aunar a los españoles la reconciliación y la construcción de la España para todos los españoles es que realmente desde el principio no produjo discriminación alguna y hizo una política nacional con obreros de un lado con obreros de otro con trabajadores con mujeres con hombres etc yo no digo y no puedo negar como decía Suevos que la guerra trae una serie de consecuencias penosas para todo el mundo porque lo que no soy aquí defensora es de la guerra como no son ni un peces barba pero no me vale totalmente que me comparen a mi lo de Abraham Lincoln con todo el respeto a Abraham Lincoln y a Norteamérica porque estamos en España y porque a lo mejor el carácter español hace que se acentúen algunas veces más las circunstancias de odio de rencor que no deben de existir yo quiero pero quiero terminar un minuto con la siguiente cuestión como el señor sobre estar ya empezando a hablar precisamente se caracterizó la política nacional por una política para todos los españoles desde siempre desde siempre y esto no lo puede contradecir absolutamente nadie pero además tengo que decir otra cosa tengo que decir cosa que el señor si me olvida el nombre alguna vez es Daniel Sueiro es que me cuesta el trabajo pronunciar lo de Sueiro porque no soy gallega habla y habla de los de los de los presos que trabajaban allí como el señor Peces Barba que además él decía que le gustaba incluso había tenido satisfacción de respirar aire puro es una cosa buena esa pero en fin el aire puro es muy bueno muy bueno para siempre ahora y antes pero que decir que en qué sentido quiere decirlo el señor Sueiro porque la realidad del caso es que si es una redención de las penas por el trabajo que existe en todos los sitios y que además creo que eran que eran verdaderamente digamos trascendentes en el sentido de que en muy pocos años de 4 o 5 años condenados que sería por justicia porque tiene que ser por justicia y a 30 años realmente hay muchas cosas 4 o 5 años salían de allí libres yo quiero coger el hilo yo quiero coger el hilo lo más rápidamente posible de este último de este último comentario que ha hecho el señor Sueiro no quiere decir nada cuando dice eso porque el señor Sueiro lo pone siempre en boca de las personas a las cuales se entrevistó que estaban allí y además es muy satisfactorio vamos comprobar por otro lado muy lógico que hay unanimidad desde luego en las personas con las que yo me entrevisté en considerar que su estancia en las obras en los trabajos del Valle de los Caídos eran muchísimo más satisfactorios y muchísimo mejores que permanecer en las cárceles eso por supuesto lo que dice Gregorio Pérez Barba aire libre familia posibilidad de perfecto como si ahora hubiera ese sistema había colas para ir a trabajar vamos a ver dejemos que cada uno acabe a ver quiero coger quiero disentir globalmente totalmente de la anterior manifestación de Mónica Plaza en relación con la generosidad y con la unidad justicia y la justicia y la política de Franco del régimen de Franco sobre todo en los primeros años de la posguerra y de sentir también parcialmente en este mismo campo de lo que decía Suevos y yo realmente no quiero entrar en ese tema tan penoso tan doloroso tan largo y tan poco claro todavía pero no podemos dejar de mencionar en relación con esto que contra las palabras están los hechos y los hechos en fin los historiadores más franquistas si se puede emplear esta expresión para referirnos a historiadores muy documentados y por los cuales yo tengo admiración reconocen que en los años los primeros años 40 hubo una represión de muertes muy grande por un lado y de presos muy grande por otro las cifras que antes se comentaban yo quiero dar una cifra una precisión más en una de las cartas que Franco escribe al conde de Barcelona en el año 43 cuando estaba con aquellas relaciones de relaciones monarquía o no justamente Franco le dice textualmente que en el plano de arreglar la cuestión de la justicia dice hasta ahora está hablando en mayo del 43 pues se han procesado a 400.000 españoles y dice y esto hoy día sin mengua de la justicia pero en honor de la generosidad etcétera ahora mismo en el año 43 hay 70.000 procesados tal quiero decir estas cifras dentro del poco que conocemos son muy altas entonces las palabras de unidad generosidad tal están muy bien en los discursos pero la realidad histórica los datos son muy dolorosos y son muy firmes son muy firmes vamos a ver si por favor 400.000 personas era imposible porque en el momento mayor hubo 250.000 esa carta no justifica nada en los campos de concentración que estaban la mayor parte eran sencillamente los soldados que estaban allí y que en cuanto eran avalados y demostraban que no tenían delito de sangre salieron como se demuestra que a los dos años ya no había más que 150.000 y que a los cuatro años no había más que 30.000 bueno entonces entonces lo que sin contar los muertos perdón bueno bueno pero tampoco tantos muertos pero lo que yo quiero decir es lo siguiente cualquiera diría cualquiera diría que Franco era una especie de monstruo sanguinario que lo que quería era fusilar a media España a media España y yo puedo decirles a ustedes contarles a ustedes una anécdota verdaderamente reveladora y que tengo de primerísima manera en un momento determinado había naturalmente los tribunales de guerra en un momento determinado Franco que tenía dos primos hermanos hijos de una de una hermana de su madre que llevaban el apellido Bamonde en segundo lugar como él esos dos hermanos o primos hermanos que eran íntimos de él porque habían estado juntos de niños y habían jugado juntos de niños y por lo tanto tenían gran cariño eran también militares uno de ellos cayó del lado nacional y otro del lado república muy bien el que cayó del lado nacional era viador hizo la guerra y cuando terminó la guerra fue ayudante del cabello el otro que era del ejército republicano fue hecho prisionero fue encarcelado fue juzgado por un tribunal de guerra y fue condenado a muerte Franco tuvo que pasar y el hermano de él que era su ayudante tuvieron que pasar por el trance dolorosísimo de que a su primo carnal casi un hermano tuviese que firmar él personalmente su pena de muerte y Franco dicho por su propio hermano lloró lloró ante esta obligación que tenía pero Franco era un hombre que sabía cumplir con su deber en aquel momento no era un hombre en aquel momento era un jefe del Estado y tenía que cumplir con su deber si en aquel momento él hubiera indultado a su primo carnal todo el mundo hubiera dicho que había hecho una injusticia y que por lo tanto todos los demás que estaban condenados no podían ser contados y entonces él firmó llorando pero firmó la sentencia de muerte esto a mí me ha emocionado siempre porque demostraba que Franco ponía por encima de todo su deber de jefe del Estado no quería matar porque es suponer que a su sobrino o a su primo no lo quisiera matar y sin embargo firmó su sentencia de muerte y con la misma con la misma con el mismo espíritu puedo firmar las sentencias de muerte todas las sentencias de muerte que desgraciadamente tuvo que firmar no porque quisiera sino porque los tribunales establecidos le obligaban a hacerlo así esto nos podría llevar a otro tema yo creo que debería que no se vuelve al Valle de los Caídos pero es la verdad y es impresionante vamos a ver esto es más difícil vamos a ver Gregorio Pérez Barba y Damián creo que quieren hablar había Gregorio Pérez Barba o Damián es igual quien quiere hablar yo solo quiero decir que después de un intento de reconciliación de todos los españoles que los perdedores y yo no he sido de los que han padecido mucho con la pérdida he tenido suerte no puedo decir pero no puedo estar ajeno a la tragedia de este pueblo y de la forma gratuita que se produjo lo único que digo porque aquí sería a pesar de nuestra buena voluntad de nuestra buena educación es felicitar al señor Suevos y a Mónica Plaza por su gran sentido del humor y ya no quiero decir nada más bueno algo se podrá decir todavía todavía se puede decir bueno Gregorio Pérez Barba bueno yo pienso que que se nos ha hablado y lo ha dicho tres o cuatro veces es Mónica de la redención de penas por el trabajo la redención de penas por el trabajo hay un texto tremendo un texto tremendo que que a los creyentes nos llena de dolor es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista que sea el penado el que trabaje por él y por el obrero libre que se supone que no ha delinquido contra el Estado y contra la sociedad ayudando a reconstruir lo que en su rebelión contribuyó a destruir esta esta idea de la redención de penas del trabajo es enteramente nueva y genial es propia del caudillo sacada por el generalísimo de las entrañas mismas del dogma cristiano y esto dice el hombre que más escribe que dirige el periódico Redención y que se dice autor pero no quiere atribuirse la paternidad ni se la atribuye al general Franco de la idea de redención de penas por el trabajo si de verdad si de verdad aplicar a los presos políticos la idea de que tenían que reconstruir lo que ellos con su rebelión habían destruido realmente o yo no conozco una palabra del dogma cristiano o eso no es cristiano estoy de acuerdo y no se lo ha hecho por último por último quiero quiero decirles a ustedes que me reafirmo en lo que he hablado antes de Abraham Lincoln se puede tener unas grandes ideas de unión unas grandes ideas de que vencedores y vencidos sean uno solo pero eso hay que basarlo en hechos eso hay que traducirlo en hechos y Abraham Lincoln lo tradujo en hechos allí no hubo un solo condenado a muerte más que el capitán que les he dicho a ustedes de ese fuerte y era una guerra civil muy dura yo creo yo creo que que la que la te damos te damos a las señoras la plaza nos olvidamos todos quieren olvidarse algo de las ideas pero Pérez que hace tiempo que no puede hablar y Suevos también no hay problemas y hay todavía unos minutos considerables vamos a dejar hablar a Mónica y va a ver tiempo Suevos es que después nos olvidamos de las cosas hay que hacerlo realidad pero si en España se hizo una realidad día a día una política nacional de integración de beneficio de progreso de interés para todos los españoles como se demuestra el movimiento andando que hubiera una serie de circunstancias una serie de casos aislados eso no justifica naturalmente la política nacional de Franco con toda España y como no me lo justifica porque en un momento se demuestra andando le demuestra como el progreso de la vida las becas el trabajo las universidades para todo el mundo de verdadera unidad que yo no creo que efectivamente hubiera 4, 8, 20 que efectivamente por unas circunstancias pues tardara más en su integración pero no me diga señor Peces Barba que la realidad de España ha sido completamente distinta y que Franco se lo puede considerar como un gran aunador y conciliador a pesar de los pesares y ahora mismo estamos casi le dando aquella trayectoria pero es que no puede hablar señorita el que se puede considerar como justicia el que muriera un señor debajo del vallos que hay debajo de la lusa esas o un accidentado y no fuera retribuida ni la vida ni los accidentados tampoco pero señor ¿ese puede considerar la justicia eso? pero señor yo le digo que puede haber casos en que no se ha llegado no se ha llegado a la justicia hay miles de casos que si yo no voy a hablar aquí de las otras circunstancias de guerras ni hablo de paracuellos ni hablo de la cuarta de la montaña ni hablo de eso porque no hemos venido aquí a hablar de eso sencillamente pero yo le quiero decir a usted y le comprendo en un régimen después de una guerra terrible y de unas circunstancias difíciles y además que haya una serie de casos que no se han resuelto no justifican de ninguna manera aunque yo esté en contra de eso y aunque sea penoso y aunque quisiera que se resolviera no justifiquen de ninguna manera la política nacional llevada por Franco para elevar a un pueblo para dar justicia a un pueblo para armonizar a un pueblo como se está demostrando no nos ponemos de acuerdo bueno yo mira nosotros ni nos calzaban ni nos vestían yo también pese hambre y esta persona no hacibada vamos a ver vamos a ver si nos ponemos con mordo ahora era para contestar en 7 años le dije antes anteriormente que en 7 años cobré 326 presentes pues si al menos se cobro porque el señor Faire en 7 años pero el señor Faire se debe cobrar más es que es muy bien escrito esto se puede llamar justicia bueno pero vamos a ver mala suerte mala suerte porque se habla no pero se habla fuimos muchos se habla por ejemplo de la dueza y dificultad e incluso casi el hambre de los años 40 como si fuese el régimen del 18 de julio el culpable de esa de esa hambre o de esa miseria cuando realmente en aquel momento el régimen del 18 de julio realizó una de las tareas más generosas que se pueden realizar como se demuestra como se demuestra de una manera palpable primero durante nuestra guerra civil nos estamos apartando un poco del tema de la noche eso es lo que yo creo bueno pero en la retaguardia nacional se comió de maravilla y baratísimo mientras que en la zona republicana desde el primer momento hubo grandes dificultades de abastecimiento y al final hubo un hambre desolador porque bueno por varias razones conjuntas que ahora no vienen al caso pero cuando termina la guerra los vencedores de la guerra civil que hasta entonces habían comido de maravilla al encontrarse con que media España la media España que se había rendido estaba realmente hambrienta en aquel momento los vencedores generosísimamente reparten lo que tienen y entonces comienzan todos los vencedores también a padecer miseria hambre y dificultades de manera que si hay algún culpable de las dificultades y de las hambres del año 40 no son precisamente los vencedores de la guerra nacional sino los vencidos que no fueron capaces de organizar a la guerra y que dejaron arrasados es la guerra es la guerra es la guerra pero un momento pero la guerra surge no realiza todo eso esa desolación en la zona nacional sino en la otra no la desolación sino la guerra misma la guerra misma lo que pasa es que si seguimos por ahí seguimos por ahí señores señores nos hemos ido del tema ¿verdad? estamos yo no quisiera decir ¿verdad? mis calamidades ¿verdad? yo he tenido al hombre que me ha condenado a muerte que yo iba a haber muerto aquel día y eso lo saben mis paisanos yo lo he tenido después de muchos años porque no podía ir a mi tierra le he dado la mano y le he perdonado esto es señores lo que hay que hacer porque con esta discusión que tenemos esa discusión no llegaremos nunca a un fin ni a ningún propósito señores este es el propósito que creo y para eso yo trabajé y trabajamos muchos artistas ¿verdad? el propósito es señores acabar con nuestros rencores señores arrancar con esto señores el olvido de esta tragedia que a mi me da vergüenza porque cuando yo he estado en Estados Unidos en el año 58 en un coloquio ¿verdad? en la ciudad de Nueva York a mi me ha se ha levantado un señor y me ha preguntado usted era un preso político era un preso político era un condenado a muerte que trabajaba en el valle de los caídos y yo pues le dije ingenuamente no no señor yo no creo que fue una cosa muy desagradable y funesta la ocurrida allí pero no mire allí hacemos esto con este propósito esto fue y yo he aguantado de que se me dijera por un lado rojo por otro lado fascista señores ya está bien vamos a ser personas vamos a equilibrar nuestro vamos a equilibrarnos un poquito que el valle de los caídos es una gran obra que se ha politizado con ciertos enterramientos pero vamos a dejarlo señores que sea la cruz la que siempre ha marcado en nuestra religión en nuestro país el fin de todo esto enlazando con Juan de Ábalos voy a adelantar yo una carta que pensaba lanzar sobre la mesa que era la siguiente evidentemente nadie en la clave pensaba que ustedes iban a ponerse de acuerdo lógicamente basta con que sencillamente se pueda discutir esto ya es un paso importante hacia adelante ya lo creo y a ver si se puede dar otro paso adelante que es el siguiente independientemente de estas inconveniencias y estos desacuerdos sobre los que podemos volver si ustedes quieren insisto en que el programa fundamentalmente es libre pero vamos a ver lo cierto es que el valle de los caídos está ahí sí está ahí exacto ¿eh? a ustedes se les ocurre que sí puede haber un acuerdo sobre qué es el valle de los caídos o qué puede devenir el valle de los caídos porque lo cierto es que ahí está la obra hecha ¿no? adelante ¿qué les parece a ustedes este otro problema? yo pienso y vamos a volver ahora al monumento yo pienso que siguiendo la historia de los grandes monumentos funerarios empezando por el de empezando por las mirámides siguiendo por el de Mausolo 400 años antes de Cristo continuando con el excavado debajo del monte Lee que habrán ustedes visto incluso en este medio audiovisual hace muy pocos días que está empezando a descubrirse de aquel emperador Ho Chi Minh el auténtico fundador de la Nueva China el autor de las murallas pues este hombre este hombre había excavado también como ahora ese monumento en la cima de un monte parece que intervinieron 70.000 hombres y llevan trabajados 36 años y vamos a seguir con el monumento y vamos a seguir con los monumentos funerarios Sí, pero no hagamos demasiada historia comparada No, vamos a hacer con los monumentos funerarios y vamos a decir que también Lincoln tiene su monumento funerario el monumento funerario es relativamente pequeño se levantó en Esprigiel y tiene 35 metros aproximadamente de altura su obelisco 35 metros en el centro hay un lugar en donde está el sarcófago de de Abraham Lincoln y en los nichos de las paredes está la tumba de su mujer Maritotti y de sus tres hijos y hay una inscripción preciosa una inscripción preciosa que para eso creo que puede servir también nuestro Valle de los Caídos él entró en las edades que quiere decir él entró en la historia pues yo puedo decirles a ustedes que los que hemos estado en el Valle de los Caídos aquello nos ha servido para meditar que qué va a ser el Valle de los Caídos el Valle de los Caídos yo no soy partidario de destruir jamás un monumento jamás un monumento es un testimonio de la historia y los testimonios de la historia deben quedar ahí siempre pero ese monumento puede ser el que efectivamente nos haya servido a los vencidos que no tenemos ningún espíritu revanchista ni lo hemos tenido nunca para educar a las generaciones futuras y decirlas que esto que aquello quiso ser revelador sirva para que los españoles no vuelvan jamás a entrar en una nueva guerra civil en cualquier momento todo lo que hemos hecho es decir eso que no vuelva a haber una guerra civil entre los españoles porque señores estamos hablando estamos hablando de historia pero nos están contemplando muchos millones de españoles que no conocieron la guerra civil muchos millones de españoles que no conocieron la guerra civil por fortuna para ellos uno aquí muchos entonces hay que darles a esos españoles y creo que con esto voy a terminar mis intervenciones de esta noche pues un ejemplo de comprensión un ejemplo de generosidad un ejemplo de amor al prójimo y decirles ahí tenéis ese ejemplo y ahí tenéis ese monumento que no tengamos que volver a levantar un monumento como ese Daniel en esa línea y siguiendo un poco con lo mismo que estamos planteando parece que hay una propuesta en la línea de la despolitización del asunto por parte de los propios benedictinos de la barriera si yo he leído algo de esto en los periódicos hace poco parece que entre otras cosas quieren digamos hacer un municipio del mismo bueno Bayonlos Caídos o Colgamuros o esa zona porque depende del escorial y entonces quieren municipalizar y tener su propio alcalde etcétera por otra parte ahora mismo es una fundación que está adscrita al patrimonio nacional patrimonio nacional su presidente es el jefe de la casa civil del rey Mondejar y en él hay una comisión un gestor que es justamente un gerente que es Andrada el último arquitecto del valle que lástima que no esté aquí que nos hubiera aclarado muchas cosas y diez vocales y está ahora ha habido una ley de reformas del patrimonio nacional de junio del 82 y que yo creo que está en sus manos vamos en las manos de una comisión que se estará creando algo así pues la utilización así más amplia digamos y más artística más incluso turística algo que creo que no le hubiera gustado nada a don Diego Méndez esto de que eso es lo que queríamos hablar también del monumento como tal claro que ahora no hemos hablado del monumento como tal alguien cree alguien cree y casi me dirijo directamente a Damián o al propio que parece lo más rindiciendo al respecto alguien cree que es en ese sentido reconvertible el valle de los caídos es decir que puede ser utilizable por todos o no o realmente me permite un momento un momento un momento el valle de los caídos debe ser y querías que fueran para todos pero claro hay que partir de una cosa los hechos son los hechos y no ha sido así por lo menos en cuanto a las intenciones de todos no, no los hechos sino la realidad se trata de una basílica católica cristiana que está coronada por una cosa entonces es muy natural que todos aquellos que se sientan cristianos tanto de una de un lado de la guerra civil como de la otra porque naturalmente había muchos cristianos en el otro lado y por lo tanto están en plenísimo derecho de entrar en el valle de los caídos pero también había muchos sobre todo líderes de aquel lado que no eran cristianos en fin en uso de su perfecto derecho y que por lo tanto probablemente no querrán estar bajo el signo de la cruz aunque yo creo que el signo de la cruz ya ha trascendido incluso a la propia religión porque tenemos un ejemplo en la cruz roja internacional que es una sociedad perfectamente laica y que sin embargo se ha apropiado del signo de la cruz como signo de misericordia por encima de todo y yo creo que si realmente Cristo murió en la cruz por todos los hombres incluyendo los que no le sigue no habría inconveniente ninguno en que esa cruz misericordiosa para todos pudiese albergar a todo el mundo incluso a aquellos que no tuviesen la propia religión por lo menos a mí me gustaría mucho que fuera así simplemente bueno había dicho antes que lo intervendría pero no no pero yo espero que intervengan todos hasta el final que nadie acabe su interrupción yo pienso que es el que quedará como un monumento religioso pero con un inconveniente grave que ha sido injusta su construcción injusta en 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 las circunstancias que producen este monumento y que es que creo que atenta incluso contra la propia religión no sé no 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 me atrevería yo a hacer un juicio tan tan ligero de esto pero creo que sí que quedará más como un monumento como decía el amigo preservaba como otro como otro monumento más que se ha hecho en un determinado momento histórico pero censurable o sea que el ejemplo que el ejemplo que para el que va a continuar esto será de un punto de vista religioso y de otro en los motivos que indujeron a hacerlo y quien lo hizo y quien trabajó y quien lo sufrió será precisamente una de las cosas que siga separando lo que todos queremos borrar se me ocurre se me ocurre lo siguiente no sé Mónica quiere hablar voy a darle la palabra a Mónica porque hace tiempo que quiere hablar pero antes iba a decir algo se me ocurre no sé si es una idea provocadora pero en fin que quizá a lo mejor si de repente fuese la izquierda la que también reivindicase una repromoción del valle de los caídos eso fuese bueno para todos ¿por qué no? eso cabe es concebible eso desde el punto de vista por lo menos de la hipótesis muy difícil por eso que decía yo yo muy difícil por lo que decía yo antes aunque por ejemplo Peces Barba que es cristiano podría perfectamente vamos a ver lo que dice Peces Barba que es la izquierda aquí también yo yo realmente aquí no soy la izquierda por supuesto soy Gregorio Peces Barba nada más pienso que nosotros vamos a dejar que la historia siga su curso y que sea la historia y que sea la historia la que juzgue a unos y a otros y que sean nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos los que juzguen lo que fue ese documento ese monumento perdón nosotros vamos a conformarnos con respetar el monumento y con respetar esas ideas porque es muy hermoso que hoy hoy estemos trabajando todos por la unidad de España y que estemos trabajando todos por el bien de España y estemos trabajando todos por una España mejor y que estemos coincidiendo en organismos en alguno tan representativo como el que yo estoy últimamente el que nos presentamos juntos tenientes generales que combatieron en un lado con los que estuvimos en el valle de los caídos es ministros del general Franco y es ministros de la democracia y que creo que estemos haciendo una hermosa labor consultiva para España y eso es lo que creo que debemos seguir haciendo todos los españoles lo demás el monumento que lo juzgue la historia ni hablar que lo juzgue la historia Mónica quiere ceder la plaza que no se lo sube ni hablar no era nada más que para decir una cosa brevísima no mi respeto ni hablar no era brevísimo para decir una cosa estamos realmente en una democracia y aquí Mónica Plaza dice que no cede su palabra no cede no sé si era algo dictadora pero realmente estamos en una democracia yo quiero decir dos cosas una que efectivamente el señor Pérez Barba ha recogido en su primera intervención y la ha expuesto muy bien porque tiene unas dotes especiales y las pone muy bien muchas gracias es que eso es realmente la idea del valle de los caídos la idea del monumento y la idea de Franco y la idea de los españoles vencedores y vencidos de modo que yo resulta que lo agradezco muchísimo porque realmente eso es la idea de unidad la idea de reconciliación la idea de la España una grande y libre para todos los españoles pero quiero decir una cosa en la segunda parte que ha dicho y además cogiendo un poco que dice el señor Suelos efectivamente Franco en aquella en aquella construcción el señor Ábalo sabe porque fue uno de los protagonistas digamos aunque a mi me parece el mejor pero fue uno de los protagonistas gracias la realidad es que la cruz realmente fue esta allí con un signo naturalmente de reconciliación de unión y de la comunión de los santos llegando los beneficios a todos los que crean o los que no crean y que cuando yo hablo y cuando lo dicen y si los de izquierda que harán y que no harán pero que hay que decir los de izquierda señores pero si creen los de izquierda los que están aquí de izquierda que tienen izquierda que los 10 millones de votos que tuvo el socialismo es que no son religiosos todos esos es que no son cristianos y católicos hombre por favor vayamos a Andalucía vayamos a Andalucía y al número uno del PSOE que se ha muerto el otro día dice yo creo en Dios lo dijo él mismo quiero decir que no me pueden calificar nunca nadie al hablar de estas cuestiones de conservar el monumento y conservar la basílica como pasa en el escorial y quiero como dice muy bien el señor Paz del Barba las generaciones futuras irán un poco depositando realmente dejando a un lado verdad pues esas circunstancias que todavía pueden fluir en los españoles que han vivido directo o indirectamente o consecuentemente la guerra y efectivamente ese valle en los que hay después es la unión de todos los españoles y el ejemplo para que no vuelvan a ocurrir cosas de estas pero luego quiero decir una pequeña cosa y ya termino señor ensuegos ensuegos tranquilo dice el señor Peces Barba que ahora y tiene gran satisfacción él ha encontrado dice ahora estamos produciendo estamos trabajando por la unidad de todos los españoles por España y por una cosa así uniendo unos ministros ex ministros de Franco con otros señor Peces Barba si Franco que quería ir a la unión de modo que no me extraña nada que los ex ministros de Franco colaboren con todo y yo tengo que decir al señor Peces Barba que no puedo ir aquí estamos trabajando con todo respeto yo lo respeto además lo admiro mucho y verdaderamente que es algo amiga del señor Peces Barba pero quiero decir que quiero que se diga sigamos trabajando por España por la unidad y por el entendimiento que esa fue la consigna desde hace muchos años y yo soy testigo excepcional porque he vivido muchos años en la sección femenina y día a día hemos practicado todo esto estas consignas realmente de la posguerra estas consignas de Franco estas cosas intervenciones han sido siempre muy ponderadas y muy justas ha dicho muy bien que el futuro del Valle de los Caídos debe dejarse en gran parte a la posteridad que sea la posteridad la que escoja lo que se tiene que hacer no nosotros que todavía tenemos las pasiones encendidas sino que sea la posteridad la que diga lo que tiene que hacerse con el Valle de los Caídos pero yo tengo que apuntar Balvin yo tengo que apuntar una cosa que creo que es importante y que aquí no se ha hablado se ha hablado de muchas cosas abstractas pero no del hecho concreto del monumento tengo que decirles a ustedes un fenómeno que creo que es importante y que hay que subrayar es la popularidad del Valle de los Caídos yo tengo noticias fidedignas del patronato que dije que es el monumento artístico más visitado de todos los que hay en España mucho más que esa maravilla de la que yo he sido patrono algunos años que es el Museo del Prado mucho más que el Palacio Real mucho más que las Descalzas Reales mucho más que la Encarnación mucho más que el Escorial mucho más que el Aranjuez o mucho más que cualquiera de todos los monumentos españoles es decir que aproximadamente hay 500.000 visitantes al año y esos 500.000 visitantes al año dejan un ingreso de 86 millones de pesetas es decir que si como dice muy bien el señor Tejes Barba incluso más en los datos que yo tengo aparecen 92 no, no 86 me dijeron bueno, pero es así es así el déficit no, no, no es lo que ingresa los ingresos pero los gastos pero los gastos son 164 millones usted habla usted habla usted habla del presupuesto 164 millones no, yo digo de los ingresos que tiene por los visitantes son 86 esto es adjetivo aunque no sea bastante pero para precisar vamos a ver vamos a ver no sé si coinciden los datos de uno y otro y además Daniel es aquí el que más datos ha proporcionado entre el precio de esas entradas y la venta de publicaciones sí, sí todo total etcétera se ingresaron el año pasado en el valle 92 millones de pesetas pero se gastaron 163 millones 140 en personal 13 para los monjes y 9 para el centro de estudios sociales sí, exacto que cuenta con una buena biblioteca sobre esos temas sí, sí, exacto la hospedería con 160 camas al precio de 1800 pesetas diarias la pensión completa no tiene mucho movimiento si el déficit de 1962 fue así de 71 millones el que se calcula para estar extiendo a 88 millones es decir que efectivamente hay esos ingresos más incluso 90 millones yo no hablaba en este momento de la cosa económica hablaba sencillamente siguiendo la línea muy acertada del planteamiento de Peces Barba de que sea la posteridad la que hable sobre la que dé la definitiva solución de lo que va a ser el monumento y por lo que se ve ese monumento tiene una enorme popularidad y entonces podemos esperar que ese monumento esté digamos integrado en la vida española con todas las transformaciones que el tiempo ha de imponer y que ese monumento sobre todo que es lo que interesa permanezca para siempre sobre España yo creo que eso es lo que debemos lo que hace a veces incómodo la visita al monumento en algunos días es esa parafernalia de uniformes y de estandartes y de gritos etcétera que se producen allí y que para la gente para muchas personas muchos visitantes que no comulgan exactamente con esos formalismos pues lo hace incómodo lo hace no sé si sería cosa de intentar bueno yo creo que eso poco a poco no no yo creo que eso se puede cambiar no tiene importancia no pero son incómodos de hecho lo contrario seguramente resultaría muy incómodo también para los que son partidarios por eso no debería haber ni una cosa ni otra que no fuera un un lugar en donde hubiera explosiones de ideología vamos a ver señores es el momento de pasar a los espectadores si les parece que ellos se han venido preguntando a lo largo del programa y ahora sí que les ruego que sean lo más breves en sus respuestas y así seremos más atentos con ellos para que intervengan todos ellos lo más posible o la mayor cantidad de ellos por lo menos vamos a ver José Luis buenas noches supongo que el tema habrá sido seguido con pasión y por lo tanto las preguntas a menudo serán pasionales yo preferiría que no pero me temo que va a ser lo contrario buenas noches primera pregunta primera pregunta de las que ha habido muchas por supuesto que se refiere al tema de los de los presos vamos en realidad de las personas que han trabajado allí es que ha habido muchas preguntas y quisiera quisiera formularlas de forma que que pudieran contestarse de una sola vez por ejemplo cuántos hombres trabajaron en qué proporción estaban los presos respecto de los que participaron en la construcción si los presos eran voluntarios o forzosos cuánta pena redimían cuánto cobraban cuántas horas días trabajaban etcétera etcétera cuántos si efectivamente pregunta otro espectador los prisioneros o los civiles tenían el mismo salario las mismas retribuciones etcétera empezamos quizá hay los que han estado fundamentalmente Pedro Pérez por ejemplo dice que quiere intervenir a ver en primer lugar le diré que pasábamos nos pasaban cinco días de condena de jornal nos teníamos otros cincuenta 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 por cada día trabajado por cada día trabajado cinco días de condena teníamos de retribución cincuenta céntimos la empresa que nosotros nos contrataba pagaba el jornal íntegro de un obrero pero nosotros no percibíamos nada de eso se llevaba el director o sea la dirección general de prisiones y el patrón de presos y penados regido por el recientísimo señor conde de marxal de entonces de ropa no nos daba ninguna ni calzado ni ropa en cuanto al número de personas que trabajaron allí yo los datos que tengo es que a lo largo de veinte años que he tardado en la construcción pasaron veinte mil personas a lo largo de todos esos años en relación con la construcción del valle realmente hay pocos datos hay muy pocos datos yo únicamente he podido tener acceso a un dosier muy completo que me confió don Diego Méndez el segundo arquitecto pero no he podido tener acceso digamos a documentos que deben estar en alguna parte de todo lo relacionado con estas obras a lo largo de tanto tiempo no sé no puedo precisar yo el porcentaje entre presos entre obreros presos y obreros libres no sé dónde pueden estar esos datos ¿alguno lo tienen ustedes los que no? no ninguna más preguntas por favor ha habido bastantes preguntas para el señor Pérez Ranz en relación de preguntándole concretamente por qué le condenaron a muerte pues se lo voy a decir muy claramente a mí me preguntaban por tres señores que se habían marchado al extranjero donde se hubiesen marchado salimos juntos hasta el puerto de Alicante y Valencia y Cartagena y al no poder embarcar nos volvimos y cada uno ya nos partimos por donde pudimos estos tres señores si se marcharon o no se marcharon ya no pude localizarlos me preguntaron por estos tres señores y la única declaración que me pidieron que si aparecían yo me marchaba a casa que si no aparecían yo pagaría consecuencias esa es la denuncia que tengo y lo puedo justificar hoy mañana y ayer y con esa condena y por eso me tiré siete años y un mes en la cárcel diez meses y dieciocho días con o sea con pena de muerte y luego dieciocho meses en África ¿algo más? no está bien contestado y contundentemente más preguntas por favor señor Suevos si el valle de los caídos se realizó por los caídos o para los caídos de un bando y otro ¿por qué se enterró allí a Franco que no murió en la contienda? bueno y en relación perdón y en relación con este tema de los enterrados allí preguntan muchos espectadores por distintas por distintas personas y concretamente por citar solo a unas pocas y de por qué no están enterrados en lugar preferente personas como Azaña Durruti Companis o el general Escobar muy bien en primer lugar contestaré la primera parte diciendo que efectivamente Franco no fue un caído de la guerra pero fue el general victorioso de la guerra y el gran constructor del edificio me parece que no es incongruente ni ni es lesivo que él esté también enterrado allí eso por un lado por otro lado a mí me parecería muy bien ya lo apunté antes de que además de los muchos muertos de la zona digamos republicana que están enterrados allí anónimos casi todos o muchos de ellos me gustaría que también estuviesen enterrados algunas altas personalidades del otro lado le daría al monumento lo completaría completaría el sentido del monumento pero claro ya también lo dije antes algunos de estos que combateron del otro lado podrían estar allí en ese recinto que es un recinto católico y que está coronado por un por ejemplo por ejemplo el general Escobar que estos días se ha puesto otra vez de moda por así decirlo en la actualidad era un cristiano realmente no sólo buen cristiano sino emocionante cristiano este perfectamente podría estar en el valle de los caídos sin embargo el caso de Escobar fuera encapado ya lo sé ya lo sé pero en fin digo que podría estar si es cierto si es cierto que Azaña murió reconciliado con la iglesia católica yo creo que Azaña también podría estar perfectamente enterrado en el valle de los caídos en cambio otros líderes de la izquierda no es que nosotros no quisiéramos o que me pareciera malo a mí o al que estuviera allí enterrado sino que probablemente sus familias sus camaradas sus compañeros de partido no quisieran de ninguna manera que estuviese enterrado allí porque consideraban que no era el sitio apropiado para ellos que había otro sitio mejor por lo tanto yo vuelvo a repetir si de mí dependiera yo pondría debajo de la cruz a todos los cristianos y los que no son cristianos porque entiendo que la cruz ya es un símbolo que abarca más que una religión es el símbolo de la misericordia universal no sabemos perdón no sabemos como estábamos comentando qué va a ser seguramente qué va a ser del valle de los caídos pero en este campo lo que ha sido hasta ahora yo tengo algunos datos que creo que puedo añadirlos a tu información y es que según el patrimonio nacional hasta ahora hay unos 43.000 enterramientos 35.000 del bando nacional y 8.000 del bando republicano por cierto que en ambos bandos ha habido negativas a ser enterrados allí en ambos bandos más o menos explícitos a más explicables a mí personalmente me ha extrañado que por ejemplo Calvo Sotelo no esté enterrado allí más que no esté azaña o compañía etcétera y en relación con el caso del general Escobar sí que a mí me gustaría realmente aclarar definitivamente mis noticias a través de un familiar que vive en Sevilla es que cuando hubo la oportunidad de llevar los restos de los muertos en la guerra al valle de los caídos en esta familia se daba el caso de que había un general Escobar el padre de esta persona que vive en Sevilla a lo que me refiero y de otro chico otro joven que era falangista y que murió en Belchite entonces esta persona de Sevilla quiso que los dos fueran a residir juntos finalmente al valle de los caídos y según mis noticias desde luego el muerto en Belchite el falangista está en el valle de los caídos pero fue el silencio administrativo la respuesta que le dieron a sus deseos de que también fuera el general Escobar es lo último que yo sé a lo mejor hay novedades que desconozco más preguntas por favor por completar la cuestión de esta cuestión de los enterramientos que alivia estas preguntas para el señor don Juan de Ávalos que dice cuando se supo que Franco proyectaba ser enterrado en lugar privilegiado en el templo del valle de los caídos y otra complementaria que dice en el valle de los caídos hay dos tumbas ocupadas una por Franco y otra por José Antonio y además al parecer hay dos huecos ¿a quién están destinados? ¿no sería bueno enterrar a dos personas de los dos bandos de la guerra y así sí que sería un monumento para los caídos de toda España? me va a perdonar soy el menos apropiado para contestar esa pregunta porque yo no soy un artista que ha trabajado en el monumento pero no sabe los entresijos y los propósitos de quien dirigía y quien organizaba esto es enterramiento yo puedo opinar sobre si me parece que no eran oportunos o que no eran políticos algunos enterramientos pero nada más como un ciudadano cualquiera pero yo no puedo contestar a esa pregunta más preguntas por favor sí efectivamente hay muchas preguntas que naturalmente los espectadores dirigen a determinados invitados y que comprendo que sea difícil de conocer la respuesta por ejemplo esta que también dirigen al señor Raval que en parte también la formulo ahora porque acaba de contestar en parte Daniel Sueiro que respecto de cuántos republicanos están enterrados en el valle de los caídos ya lo ha dicho Daniel Sueiro pero le preguntan concretamente en qué lugar están porque dice otro espectador que nosotros vamos allí dice una parte de la pregunta y no sabemos dónde está cada uno de nuestros muertos la pregunta es a mí yo estuve los dos primeros años incluso antes que fueran presos estuve trabajando cuando se hicieron las obras luego después como dije me movilizaron para el servicio militar y únicamente volví a los fines de semana porque mi familia vivía allí puesto que mi padre era empleado de la empresa constructora no tengo como decía el señor Raval noticia de los propósitos porque no he vuelto no he vuelto por allí no he querido volver adelante Daniel Sueiro no piensa que Franco en el año 45 conociendo a los españoles como nos conocía antes de que se enterrasen en el baile de los caídos a los muertos de ambos bandos lo hizo de forma lenta para que por la parte vencedora se fuese asimilando la victoria y no se atacase a los vencidos para evitar lo que posteriormente estamos viendo del paso rápido de los vencedores en el que se están quitando monumentos plazas, calles etcétera de personas que formaron parte de la historia de España no piensa usted que Franco conocía muy bien a los españoles es una pregunta tan larga que ya casi me pierdo presumía de conocerlos pero tal vez se equivocaba en algo en relación con la segunda parte de la pregunta en relación con la primera sintiendo bien a ver si es esto que ya desde el año 45 Franco la gente que estaba con él empezó a dar enterramiento en el valle a restos de muertos de ambos bandos es esto si es esto yo bueno dentro de mi conocimiento de aficionado a la historia puedo responder que no porque es que únicamente cuando se terminó la construcción del monumento se inauguró en el 59 de modo que se terminó la cripta se terminó en el año 54 la cruz se terminó en el año 56 todo se terminó hacia el 57 58 se inauguró en el 59 bueno pues es en el 58 cuando empiezan a producirse los enterramientos las llegadas de los restos de los diversos provincias lugares etcétera allí por lo tanto en el 45 no hay la remota posibilidad de que esto pueda ocurrir aquello sin construir y sin terminar y ahora mismo tampoco también es muy difícil saber dónde está cada cual hay dentro del crucero de la basílica lo único que se ve dos puertas sobre las cuales hay dos letreros con letras de bronce que dice caídos por Dios y por España 1936 1939 y eso es todo lo que se ve desde fuera yo adentro no he querido entrar adelante señor Peces Barba se dice del embajador de los Estados Unidos en la España de entonces que tras visitar la obra comentó que en su país no había dinero suficiente para sofragar la misma ¿conoce usted esta anécdota? pues parece que no fue el embajador de los Estados Unidos parece que fue un almirante pero realmente no era esa esa literalmente lo que dijo quiso decir eso que efectivamente parecía extraño que en un país empobrecido por la guerra y arrasado por la guerra se gastase el dinero en en esa en ese monumento funerario y esta esta manifestación de aquel general americano pues fue según dicen también los historiadores y parece que está en alguna obra de el secretario de el caudillo o franco del general franco el teniente el señor salgado arauco no recuerdo su su graduación que aquellas empezaron a hacer un poco de mella en el en el pardo y fue cuando se quiso dar esa sensación de que allí estaban enterrados y aquel monumento era para enterrar a los españoles de ambos lados más preguntas José Luis por favor a propósito de lo que haya podido costar la obra hay diversas preguntas para los señores Sueiro y de Ábalos referidas tanto al tema general cuánto costó la construcción del valle de los caídos traducido vamos cuánto costó y traducido al dinero de hoy si es cierto que el saldo de gastos de representación de la jefatura del estado se destinó a costear las obras del valle de los caídos y concretamente para el señor de Ábalos qué cantidad ganó él en las obras del valle y si se consideró bien pagado estoy pagadísimo más que pagadísimo porque lo mismo en Estados Unidos que en la URSS ¿verdad? ese ha sido recibido con todos los honores ¿verdad? y en lo que respecta a la economía parece ser que los que llevan la administración no se ha puesto de acuerdo nunca con los contratos y las cifras que yo poseo he dicho muchas veces y se ha publicado mis honorarios no quiero citarlos porque pueden ofender a mucha gente yo estoy pagado pagadísimo por lo que el prestigio que me ha dado pero si a usted no nos molesta no nos molestaría a nosotros saber los honorarios el sueño tiene noticias ¿verdad? y no sé si ha visto mi contrato un contrato ¿verdad? donde yo recibía 900.000 pesetas de honorarios por la obra de manera que por toda la obra pero es una obra señores vuelvo a repetir que es el sueño de un artista un artista que quiere hacer una obra para quedar por Dios gratis a mí cuando Diego Méndez me habló ¿y esto cuánto puede costar? y yo le dije gratis porque es el sueño de un artista lo demás son unas cifras míseras que no han de quedar lo que ha de quedar siempre es la obra pero perdón no es que digo preguntaban preguntaban lo que había costado el valle de los callos en fin aproximadamente más o menos en los 20 años o los 19 años que duró su construcción la obra costó mil millones de pesetas en 20 años y no costó un céntimo a los españoles ni al Estado porque se fue sufragado con las suscripciones y los grandes donativos de fuera de España que había recibido Franco para la guerra que no habían sido gastadas en la guerra y que se emplearon en el monumento naturalmente esto no llegó para sufragar los gastos nada más que en los primeros años y después entonces se estableció una lotería extraordinaria los días 5 de mayo y con esa lotería extraordinaria fue como se pagó el valle de los callos eso es lo que en general yo tengo lo que pasa es que deducir de eso que no costó nada no costó es una cosa voluntaria es como el señor que juega la lotería nadie le obliga a comprar la lotería pero el porcentaje es que ahora la gente que juega la lotería ahora pues va a Hacienda entonces Hacienda lo puede emplear en otras cosas o en eso pero esto no tocó a los sorteos normales era un sorteo extraordinario que por otra parte por otra parte tengo entendido esto ya no me acuerdo muy bien si es exacto que era la continuación de un sorteo extraordinario que se había hecho para hacer la ciudad de la universidad no, eso empieza en el 57 el sorteo extraordinario empieza en el 57 pero quiero decir pero quiero decir que también se aprovechó la fecha y tal de que había el precedente de que se había hecho un sorteo extraordinario para hacer la ciudad de la universidad me parece que era esto la cosa claro en relación con el importe de lo que fuera la suscripción la famosa suscripción nacional como tantos otros datos en este terreno es todo muy confuso porque yo tengo un dato por ejemplo en un decreto del ministerio de Hacienda de 29 de marzo del 46 para recoger fondos justamente para continuar la obra se valora esta aportación de la suscripción en 45 millones de pesetas luego yo he tenido que estudiar con mucho detalle estas cosas para hacer este libro entonces en el folleto que publicó el ministerio de información y turismo en el 59 cuando se inauguró la obra valoraban el importe de la suscripción en 200 mil millones de pesetas hay una diferencia que me sorprende no, eso no puede ser bueno los datos podéis tomar nota el decreto del 29 de marzo de 1946 y luego un folleto publicado por el ministerio de información de turismo en el 59 lo que costó la obra únicamente se sabe a través de unos papeles del arquitecto Diego Méndez que resulta que son 1.086 millones 460 mil pesetas es el único dato pero de donde salen estas cuentas no se sabe y después esto actualizando al valor de la cinta yo he preguntado a algún amigo economista y parece que sería multiplicar por 100 la discusión es que cuánto cuesta o por qué cuesta tanto no, no, no cuánto sencillamente piden datos piden datos y está muy bien la pregunta es pidiendo datos que si no entro yo que compran el libro de Daniel Ferro por una vez podemos hacer pero hay cifras falsas la propaganda cultural hay que hacer las cifras falsas que no las que no las has no las has suprimido pues serán las que han dado ustedes las mías son cifras falsas que ha habido cifras falsas que parece ser que son los recordimientos los que hacían que se dieran esas otras cifras que no se corresponden las cifras de Ábalos dice con las que aparecen en el libro no, no se corresponden las cifras de Ábalos con las cifras de Don Diego Mende no con las mías yo con las del libro pongo las cifras que me dan uno y otro pues que de costancia más preguntas por favor yendo con el tema porque como decía Mónica Plaza ahora en realidad la pregunta era solo para preguntar cuánto había costado pero en relación con una cosa que acaba de apuntar el señor Suegos de que no había costado nada a los españoles no sé si queda contestada esta otra pregunta que dice si se explicó en las cortes y dirigida a él si se explicó en las cortes lo que se estaba haciendo en el valle y si se aprobó en las mismas el presupuesto para hacerlo me hace una pregunta que no sé contestar no me acuerdo si se presentó alguien lo sabe yo en mis tiempos no porque salió más tarde pero te encontrarías perfectamente yo creo que a lo mejor está vinculado una partida presumiblemente no pasó por las cortes esto me imagino es posible porque en el año 41 se crea el consejo de obras que le da unas grandes facultades para hacer y deshacer porque las obras retrasaban contra el deseo de Franco Franco hubiera querido que la cripta se hubiera inaugurado en el año 41 esto aparece en una entrevista que le hacen a Muguruza se publican en el diario ABC el 3 de abril del 40 y Muguruza anuncia que el 1 de abril del 41 siguiendo los vehementes deseos del caudillo dice él deben de ser inauguradas la cripta en el 41 y todas las demás obras en 5 años luego ocurre claro que la roca del Guadarrama es muy dura y que se amplía luego se amplían mucho las dimensiones porque cuando se muere en Muguruza Diego Mendes duplica las dimensiones de la obra por otra parte según me decía en conversaciones no privadas pero semi públicas Ricardo de la Cierva Ricardo de la Cierva decía que en el pardo Franco le había manifestado que las obras se habían alargado tanto porque había una conspiración de tipo masónico contra la terminación de las obras y su inauguración y en el pardo de la Cierva en fin cuando yo digo esto en público pues es que él lo oyó a Franco dice que le oyó el nombre y los apellidos de esta persona a mí no me lo dijo pero en cambio me dijo que era una persona que luego formaba parte del consejo de obras y que también figuraba en alto puesto del gobierno o sea que había que hacer una lista y que coincida es curiosa es curiosa la delícota por lo menos vaya a lo mejor nos añade algo en los próximos días Ricardo de la Cierva desde algún periódico se lo agradecería por dicho sea de paso si es así más preguntas por favor bueno y por terminar con el tema económico ya orientado en otra dirección preguntan a la señorita Plaza y al señor Suevos si en una época en la que había tanta miseria después de una guerra no les parece inmoral gastar tantos millones para ese mausoleo y pregunto a tu espectador ¿por qué no se destinó ese presupuesto a un fin más útil? pues en principio tengo que decirle que precisamente por los fines de ese mausoleo aquí alude el preguntador porque realmente iba con un objetivo claro y concreto a todos los caídos por España porque realmente estaba dedicado digamos también a Dios y a España realmente el dinero que se gastó era un dinero bien gastado de una obra trascendente como si discutieramos algo que costó el escorial por otra parte Franco tenemos que decir que era un buen economista la realidad del caso es que no solamente gastaba que dinero para hacer una gran obra trascendente sino que Franco miraba otra serie de cosas y desde el principio de los tiempos se dedicó a la construcción de viviendas de escuelas de universidades y de pantanos de los que estamos acordándonos todos los días en los que emitió un gran número de millones de pesetas de modo que encuentro una obra justificadísima y no encuentro ninguna diferencia ninguna contradicción entre que había necesidades sino porque las grandes obras dedicadas a esos objetivos también tienen que requerirse dinero y como decía el señor Suevos no era un niño tampoco que escritara a los españoles en el sentido genérico puesto que se dedicaban otros dineros para ir mejorando la propia vida de los españoles ¿Más preguntas por favor? Señor Raval después de evitarse la relación de simbolismo a que aludía José Luis Balvin en la introducción de la película ¿no cree que en realidad la película sí tiene relación con el tema que nos ocupa? ¿estaba Franco construyendo su tumba aunque al final la hiciera extensible a todos los caídos? La película creo que tiene muy poco que ver si no es el sentido que se ha llamado faraónico o sea que se le ha llamado el colosalismo de una obra y de un hombre que quiere perpetuar su recuerdo en esto estoy de acuerdo ahora la película en lo demás no tiene nada que ver con los hechos son distintas épocas son distintas circunstancias y solo se parece en el dramatismo de sus protagonistas Adelante José Luis Señor Suegos ¿cómo interpreta usted la oportunidad en la selección del tema por parte de la clave ante la proximidad del 20 de noviembre? A mí me parece que este tema es un tema interesante siempre el hecho de que sea precisamente en los días anteriores al 20 de noviembre pues yo creo que aún es más oportuno en fin yo personalmente para mí puedo decir que el 20 de noviembre es una fecha fundamental y que mis visitas frecuentes al Valle de los Caídos tiene para mí una gran emoción porque veo allí a los dos hombres que han sido mis capitanes mi capitán político y mi capitán militar en la guerra y después en la reconstrucción de España por lo tanto a mí me parece bien que este tema se haya planteado se ha planteado ante personas muy responsables que han actuado con gran responsabilidad cada uno ha mantenido sus puntos de vista hemos cambiado estos puntos de vista creo que no es importuno sino que más bien es oportuno que se vayan clarificando las cosas de todas maneras por una vez voy a yo también a decir algo aunque no se me pregunte y es que con esta adecuación de fechas a temas de la clave tenemos problemas con mucha frecuencia puesto que efectivamente de una manera puramente periodística eso es casi abecedario periodístico procuramos tocar la actualidad aunque no inmediata puesto que la clave por su sistema de preparación es imposible que sea inmediata pero lo más inmediata posible con tres con cuatro semanas de relación con frecuencia sobre todo los políticos de cualquier color cuando llega un tema virulento dicen hombre que este no es el momento porque el tema es virulento claro siempre que es de actualidad el tema es virulento lo que creo es que al político al que cree que cree que no conviene en ese momento no le gusta y por supuesto a los que si vivimos sobre la actualidad nos gusta muchísimo o sea que no tiene nada que ver y eso unas veces redunda en beneficio de unos otras de otros eso es absolutamente normal más preguntas José Luis por favor señor Pérez Rán usted cuyo trabajo en cuelgamuros presupuso una reducción de la condena conoce otro país en que el bando vencedor haya levantado un monumento para honrar a los muertos de ambos bandos y en relación con este tema también hay otros espectadores que preguntan que hubieran hecho la república si se hubiera ganado la guerra que han hecho en Europa cuando en relación con los caídos de los vencidos que opinión le merece a usted el monumento al Lenín cree usted que se eligió para todos los rusos etcétera bueno son muchas preguntas a Pedro Pérez Rán realmente incluso demasiadas y sobre todo son preteribles que tal a menudo se preguntan ahí ¿qué hubiera pasado? tendemos a evitar este tipo de preguntas pero un poco es referente a lo que hubiesen hecho el ejército republicano pues no lo sé porque como no vencimos pues nos quedamos con la duda claro es lógico lo normal lo de los demás países pues lo ignoro totalmente vale pues está respondido y eso es lo normal preteribles ¿qué hubiera pasado? ¿quién sabemos lo que hubiera hecho? yo sé lo que hemos pasado aquí para hacer la tumba del Valle de los Caídos como vencidos pero vamos lo que hubiésemos hecho al contrario pues no lo sé si hubiésemos echado un monumento a los que hubiesen caído la zona de nuestro estado no lo hubiésemos hecho posiblemente lo hubiésemos hecho adelante más preguntas por favor a propósito de la cita de José Antonio Primo de Rivera que acaba de hacer el señor Suegos había un espectador que preguntaba si no cree que José Antonio hubiera preferido la tierra bendita de un modesto cementerio y el amparo de una sencilla cruz y ya por citar también a José Antonio hay otra pregunta para la señorita Plaza que dice ¿qué impresión produjo a la sección femenina el traslado de los restos de José Antonio desde la ciudad de la Valle de los Caídos? la primera es otro preterible realmente pero en fin lo mismo ¿qué hubiera pensado José Antonio? habría que preguntárselo a José Antonio probablemente en fin no se hubiera preocupado de eso en absoluto pero en fin yo creo que tampoco hubiera rehusado el estar en el sitio donde está es decir en un sitio que es un monumento impresionante y él es la representación por así decirlo de todos los que cayeron en nuestra guerra civil la impresión en los hechos la sección femenina coincidente siempre con el pensamiento de unidad de José Antonio Primo y Rivera pues vio con satisfacción que José Antonio reposaba entre todos los que habían caído por España por la cual él había ofrecido su vida más preguntas por favor sí para el señor Sueiro cuando fue destinado el Valle de los Caídos a los muertos de los dos bandos no fue cuando vino un cardenal francés que influyó en Franco para que fuese así lo ignoro lo ignoro yo insisto en que mi único dato escrito que he encontrado en que se hace un llamamiento a los familiares de ambos bandos es una circular de los gobernadores civiles en el año 58 es el único dato escrito por lo demás en efecto pues los discursos y las otras declaraciones no van por ese por ese lado y no sé si hubo influencia o no en el pardo en relación con este religioso francés puedo recordar que no sé si lo dije antes que en las memorias del teniente coronel general Franco Salgado Araujo hay una referencia a esto cuando se estaba produciendo justamente en el 58 este viraje hacia la concordia entre los muertos y ahí ahí se registran unas reticencias por parte de alguien cercano al pardo y Franco dice que es eso que desde luego no hay duda en cuanto al reposo en ese lugar de los muertos católicos más preguntas por favor preguntan a don Juan de Ábalos también muchos espectadores en relación con los accidentes mortales cuántos accidentes mortales hubo en la construcción y si fueron indemnizados y concretamente otro espectador dice si es verdad que no hubo ningún muerto durante la construcción y que el único fue un trabajador que cuando fue a colocar la imagen de la entrada fue avisado y a pesar de ello quiso ponerla él y cayó de cabeza y murió en el acto eso no sé durante yo no soy el arquitecto no soy la persona responsable de la construcción por lo tanto no sé la cantidad de muertos que hubiera durante la construcción a la horadar la cripta en fin todo esto en las estatuas en la colocación de las estatuas que yo dirigí y para los curiosos diré que gratis pues nunca pasó ningún accidente por fortuna ¿verdad? yo podía haber tenido accidentes y un día pude tenerlo muy grave porque había helado y en aquellos andamios y aquellos pasos increíbles que ahora me asusto un poco de saber a qué altura estaba ¿verdad? pero nunca pasó nada de nada por lo tanto yo no puedo contestarle a eso de los muertos de la... ¿alguien puede añadir datos? yo puedo añadir algo vamos me veo en la obligación de añadir algo pero siempre haciéndolo como resultado de conversaciones que he tenido con personas que estuvieron allí y recuerdo que de conversaciones con el médico el doctor con la USIN con conversaciones con practicantes que estuvieron en la enfermería etcétera unas me mencionaban la cifra de 14 muertos sin accidente durante la construcción del valle otros me hablaron de 8 es lo único que puedo saber sin precisar más ¿asició alguno de ustedes de los otros también? sí Pedro Pérez yo le hago lo único que le puedo decir que de los accidentes que había por lo mismo de muertos que de accidentado entre ellos el mío pues no cobrábamos ninguno ni las viudas ni los accidentados nos pagaba nada la empresa pues la edición que eran de prisiones nada más más preguntas por favor sí también preguntan a Daniel Sueiro si es verdad que el arrojo de un obrero salvó al general Franco de la explosión de un barrero yo en relación con eso he oído algunas anécdotas una se refiere a ese caso en que claro parece ser que que Franco aparecía muy a menudo por allí y a veces sin anunciarse así como otras veces iba con gran solemnidad y con séquito en otras ocasiones iba solo de esto que puede hablar Damián yo presencié una cosa bastante curiosa que está en el libro de Sueiro que fue sería en el año 40 el 4 de octubre de 1940 era la fiesta de Guadarrama el pueblo más próximo al Valle de los Caídos y entonces terminamos o sea nos prometieron que terminaríamos a las 4 de la tarde para ir a los toros que había un toriado antes de una bienvenida en una plaza de toros portables en Guadarrama era el 4 exactamente el día del santo de Franco y de repente volvimos un gran ruido una cosa y aparecieron porque venían por aquel antiguo camino de los resineros al principio antes de hacer la autopista y ahí se presentó Franco con sus ayudantes con doña Carmen y su gran se quitó y una escolta tremenda que rodeó enseguida todo aquel acababan de explotar los barrenos porque en minería lo último que se hace es explotar los barrenos para que durante la noche salga el aire entonces la galería tendría unos 8 o 10 metros pero no cuando Franco llegó los barrenos habían ya explotado yo estuve a dos pasos de él él estuvo explicando cómo había elegido el sitio a las personas que lo acompañaban y al final como era su santo sacó dos mil pesetas de la guerrera llevaba entonces el gorro cuartelero como a testigo una foto que ha dado a veces hace poco y que también están en el libro y entonces nadie se atrevía a recoger ese dinero y entonces yo me adelanté y cogí esas dos mil pesetas y nos fuimos a Guadarrama que por cierto no tenían cambio en la taquilla porque suponía exactamente el sueldo de un año ¿el sueldo de un año? sí porque entonces ganaban siete pesetas de jornal siete pesetas de entonces entonces yo porque hay una paradoja el que estaba huido se encontraba de repente frente al vencedor de todo aquello es bastante curioso se dan esas cosas en la historia más preguntas por favor don Juan de Ábalos los evangelistas del valle están inspirados en los de la iglesia de San Sulpicio de París no 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 de ninguna manera no de ninguna manera esos evangelistas están hechos mejor dicho no están no son una sola estatua para esos evangelistas he hecho setenta y cuatro estudios y estatuas para las nueve que coronan la cruz y la entrada de manera que no no de ninguna manera hay que pensar que las esculturas tenían que estar colocadas en sobre unas rocas extraordinarias preciosas y si aquello era una cruz arrancada de nuestros altares y puesta sobre el risco tenían que tener un carácter humano y no puramente abstracto y no esas son grandes planos y una cosa sencilla más preguntas por favor señorita plaza donde está el sentido religioso de la obra si durante su construcción se estaba fusilando no le parece que la religión es perdón donde estaba ese perdón yo quiero decirle que franco siempre perdonó pero hizo justicia y realmente ese sentido religioso es el que preside todo el monumento la basílica y la razón por la que se ha creado José Luis no sé si habrá tiempo a tres últimas preguntas vamos a ver según la brevedad de la respuesta para Daniel Sueiro ¿por qué se ha acogido en el Valle de los Caídos a una orden religiosa? hombre es que el Valle de los Caídos es una basílica es una fundación religiosa hay una es una basílica insisto y entonces franco tenía un deseo de que fueran los beneditinos se puso al habla rápidamente con el célebre y estupendo hombre fray justo Pérez Durbel y le encargó esto bueno es lógico es una cosa político-religiosa y eso es todo creo señor Sueiros en definitiva ¿qué argumentos emplearía usted para convencer a los que lucharon contra Franco de que el Valle de los Caídos ha sido construido verdaderamente para los dos bandos? yo no podría utilizar el argumento mejor que la de decirle que de hecho están allí que lo que muestra la buena voluntad y el deseo verdadero de que eso sea así es que están de hecho allí enterrados los que voluntariamente han querido estar enterrados allí y yo añado porque ya lo hemos dicho varias veces que me gustaría mucho para completar de una manera grandiosa el sentido del del monumento que pudiese estar de una manera destacada también algunos de los muertos más importantes del otro lado que por su condición de cristianos pudiesen estar allí a mí me gustaría mucho porque yo realmente creo que si algo ha habido importante en el el coloquio de hoy es el deseo de todos de que se acabe de una vez con las divisiones entre los españoles y que reine la concordia la paz y la colaboración última pregunta por favor me dicen que hasta este momento aproximadamente las llamadas han sido unas 550 lo digo por citar una cifra que nos parece bastante importante en relación con otras semanas dada la cantidad de veces que nuestros comunicantes se encontrarán en los teléfonos ocupados realmente son muchas muchísimas para la señorita plaza finalmente no piensa usted que el monumento en vez de ser un símbolo de unidad nacional es una afrenta para los familiares de los que dejaron ahí su vida o parte de ella por tener unas ideas políticas distintas a las de franco no no porque realmente todos los que murieron por España de un lado y de otro morían al servicio de España y por una España mejor luego realmente no hay afrenta en ningún sentido y hay una comprensión total dentro del Valle de los Caídos es el momento de añadir algo si ustedes quieren no hay apostillas no hace falta bueno yo creo que que ha sido un debate muy interesante sobre todo para los que no vivimos la guerra y he encontrado además que ustedes tenían algunos puntos en común pese a las posturas en contrario que son notables no hay que ocultarlas en absoluto pero por ejemplo el fundamental era que nadie desea una guerra civil ni nadie habla de nuevo de ellos o sea que han quedado ustedes muy escarmentados por lo visto jamás y como también se habló de que con el paso de las generaciones las cosas mejoran pues yo creo que las nuevas generaciones también van a mejorar las cosas de modo que ha sido muy positivo por lo menos para los que hemos vivido la guerra este programa creo yo la próxima semana la clave llega a su número 300 que para nosotros mismos es insólito no lo contábamos con ello su programa número 300 que además pasó por dos interrupciones alguna de ellas no lo contábamos no lo contábamos no lo contábamos no lo contábamos no lo contábamos